A lo renacido el interrogatorio de los GED no les proporcionó mucha más información, ya que ya estaban bajo la influencia del código REAPER. Y en poco tiempo, llegaron al lugar donde se había rastreado la fuente del código REAPER. El planeta Virmiré, un mundo en disputa que se encuentra en el borde de la travesía ática y cerca de los sistemas Terminus. El Consejo se había expandido al sistema para aumentar sus esfuerzos de colonización, pero se encontró con fuerzas del sistema Terminus que también tenían una idea similar. Como resultado, la inestabilidad política de la región causada por el Consejo y las fuerzas de Terminus ha obstaculizado los esfuerzos de colonización. Cuando la Normandía comenzó a descender a la superficie, Shepard y su equipo ya se preparaban para la misión. En el hangar, Axel se unió a ellos, mientras que su propio barco permaneció cerca. Nuestro objetivo principal es localizar la fuente del código REAPER. Todo lo demás es secundario, explicó Axel. Shepard asintió y cargó su rifle. Entendido. Nos mantendremos firmes y avanzaremos rápido. El comandante Rodríguez ajustó su fusil, reconociendo los parámetros de la misión. Señor, ¿tiene alguna directiva específica una vez que localicemos la fuente? Axel pensó por un momento. Una vez que hayamos confirmado la fuente, aislamos y extraemos cualquier dato relevante. Si es posible, capturamos cualquier tecnología o entidad involucrada. Destrucción mínima a menos que sea absolutamente necesario, instruyó, enfatizando la importancia de la recuperación sobre la destrucción. Rodríguez asintió mientras realizaba las comprobaciones finales en su armadura. El capitán Augustus, por otro lado, estaba emocionado porque esta sería su primera misión con el emperador. Incluso durante la guerra entre humanos y Covenant, no luchó personalmente con el emperador, por lo que no pudo presenciar todas las cosas extrañas que la mayoría de la gente decía sobre él. La capitana Rose vio esto como una misión más, ella era una Spartan y por lo que no pudo ver mucho del emperador y a diferencia de los Spartan y que fueron entrenados desde muy temprana edad, ella se había unido al programa Spartan cuando tenía 16 años y fue entrenada por otros instructores. El comandante Cooper y Bette fueron designados como respaldo en caso de que se encontraran con fuerzas enemigas pesadas que no pudieran manejar solos. Cuando llegaron a la atmósfera del planeta y vieron los vastos mares y el terreno tropical, fueron atacados por las defensas antiaéreas JET. La Normandía maniobró evasivamente, esquivando el fuego entrante mientras devolvía su propio bombardeo para proporcionar cobertura al descenso del equipo de tierra. Entra en 5, anunció Joker a través del comunicador. Shepard miró a Axel. Señor, ¿está seguro de que debe unirse a nosotros en tierra? No se preocupe por mí, comandante. He visto muchos campos de batalla. Además, me interesa saber cuál es la fuente A de código REAPER, si es que todavía está aquí, respondió Axel. Shepard asintió y dejó el asunto en paz mientras se acercaban a la zona de aterrizaje. La Normandía se sacudió violentamente bajo el ataque de las defensas JET, mientras que la lanzadera que transportaba al equipo de tierra había abandonado el hangar de la Normandía y descendido bajo las nubes de Virmire. Una vez bajo las nubes, apareció a la vista la exuberante vegetación del planeta, que contrastaba marcadamente con los destellos de las explosiones y el caos que se percibía desde arriba. El transbordador navegó entre columnas de humo y focos de intenso fuego, encaminándose hacia una zona que identificaron como una buena zona de aterrizaje. Cuando la lanzadera aterrizó, Shepard fue el primero en salir, con su arma lista, seguido por los Spartans. Habían asegurado el área alrededor de la lanzadera mientras Axel y sus guardias de honor salían de la lanzadera. Axel le hizo un gesto al comandante Shepard mientras el equipo partía hacia las instalaciones. En el camino, encontraron una fuerte resistencia Jett, pero nada que pudiera impedirles alcanzar su objetivo. Siguieron avanzando por el denso terreno, los sonidos de la jungla y los mares cercanos eran fuertes. Cada miembro del equipo se mantuvo alerta, explorando el área en busca de amenazas. El entorno brindaba mucha cobertura, pero también ocultaba posibles emboscadas. No pierdas de vista las copas de los árboles les aconsejó Rose. Los francotiradores Jett podrían estar acechando allí arriba. Shepard asintió y tomó la iniciativa mientras maniobraban para acercarse a las instalaciones. No solo se encontraron con unidades Jett, sino que también se encontraron con algunos Krogan, lo que planteó muchas preguntas. Señor, estoy detectando señales de energía más adelante, dijo Cooper con voz entrecortada en el comunicador. Coinciden con las lecturas que captamos antes de aterrizar. Definitivamente es tecnología Reaper. Entonces ese es nuestro objetivo respondió Axel. Movámonos. Atravesaron el claro, agachados y en silencio. Justo cuando estaban a punto de entrar en un sendero estrecho flanqueado por árboles imponentes, una explosión repentina sacudió el suelo cercano. El equipo se lanzó a cubrirse cuando las fuerzas Jett aparecieron y comenzaron a dispararles. Fuego de cobertura. Gritó Rose, lanzándose hacia un costado para flanquear a los Jett. Rápidamente eliminó a dos de ellos antes de retroceder detrás de una gran roca para cubrirse. Axel se movió entre ellos y sus guardias de honor formaron un muro de defensa a medida que avanzaban. Con cada pulso de energía de sus armas, los Jett retrocedieron, pero estaba claro que estaban preparados para esta incursión. Se aproximan más. Advirtió Cooper. Tenemos refuerzos Jett acercándose desde el norte. Retroceded hacia los árboles. Ordenó Shepard, guiando al equipo hacia la cubierta del espeso arbustos. Se reagruparon y los sonidos de la batalla a su alrededor se desvanecieron momentáneamente mientras recuperaban el aliento. Axel miró a Shepard. Tenemos que seguir avanzando. Cuanto más tiempo permanezcamos aquí, más Jett se acercarán a nuestra posición. De acuerdo, respondió Shepard, mientras examinaba el terreno. Nos dirigiremos al noreste. Si las lecturas de Cooper son correctas, deberíamos poder encontrar un camino que nos lleve a la fuente del código Reaper. El equipo se preparó para volver a ponerse en marcha, pero justo cuando lo hicieron, un fuerte chillido llenó el aire. Un enorme coloso Jett atravesó la línea de árboles. No es bueno, murmuró Rodríguez, levantando su rifle. Retrocedan. No podemos enfrentarnos a esa cosa de frente. Ordenó Shepard, pero ya era demasiado tarde. El coloso disparó y un rayo de energía azul atravesó los árboles donde habían estado parados momentos antes. Pero en lugar de alcanzarlos, el rayo fue detenido por un enorme escudo en forma de domo que rodeaba a todo el equipo. Aprovechando esta oportunidad, Axel se lanzó hacia delante entre el humo que rodeaba la zona desde el rayo que impactó en el escudo y se precipitó hacia el coloso. En un movimiento rápido, los Jett y el coloso que lo rodeaban fueron destruidos y la zona quedó libre de enemigos. Los movimientos de Axel fueron precisos y calculados, mostrando su destreza en el combate que pocos habían presenciado de primera mano. Axel miró a su equipo y asintió, indicándoles que avanzaran. Con el coloso derribado, finalmente pudieron llegar a las instalaciones. No encontraron más resistencia cuando las instalaciones quedaron a la vista. A medida que se acercaban a las instalaciones, la arquitectura cambió de paisajes naturales a estructuras metálicas frías. «Parece que ya llegamos», dijo Shepard en voz baja cuando llegaron a la entrada. La puerta estaba sellada hasta que Omni pudo hackear la red de las instalaciones y abrirla de forma remota. Unos momentos después, la puerta se abrió y dejó al descubierto un corredor poco iluminado. A medida que se aventuraron más profundamente en las instalaciones, se encontraron con una habitación llena de científicos salarianos que les dispararon cuando entraron a la habitación, pero en lugar de matarlos, los científicos salarianos fueron derribados rápidamente ya que sus débiles pistolas no podían dañar los escudos de los espartanos, lo que les permitió acercarse y noquearlos sin recibir ningún daño. Al mismo tiempo, también encontraron lo que creyeron que era una cámara de cría Krogan dentro de las instalaciones, ya que diez hembras Krogan estaban encerradas y se podían ver cientos, si no miles, de niños Krogan creciendo en una cantidad similar de cápsulas colocadas alrededor de la habitación. Axel levantó la mano, indicando a todos que no dispararan. Se acercó a la cámara lentamente, sus ojos escudriñando el entorno con gran interés y un dejo de preocupación. Parece que alguien ha estado ocupado, comentó Rose, observando las cápsulas y las hembras cautivas. Esto tiene violaciones éticas escritas por todas partes. Axel asintió con la cabeza. Necesitamos proteger estas instalaciones y asegurarnos de que estos Krogan estén a salvo. Pidió que se desplegara un batallón de Mku en las instalaciones para proteger el área y escoltar a las mujeres Krogan hasta un lugar seguro. «Quién sea el responsable de esto, me aseguraré de que sufra», dijo Axel en voz alta. No se demoraron demasiado antes de continuar su camino hacia la fuente del Código del Segador. Se encontraron con más Krogan a medida que se acercaban a su objetivo, pero nada los detuvo. Cuando llegaron a una habitación que conducía a un ascensor, se encontraron con una científica Asari que levantó las manos al verlos llegar. «Por favor, no disparen» suplicó, con la voz temblorosa por el miedo. «Mi nombre es Rana Tanoptis, neuroespecialista. No sabía en qué me estaba metiendo cuando me uní a Saren. ¿Saren?», cuestionó Axel, confundido sobre quién era ese tal Saren. «Sí, él es el que está a cargo de estas instalaciones y ha estado incursionando en cosas que van mucho más allá de los límites éticos», explicó Rana rápidamente, con los ojos moviéndose nerviosamente. «Está usando la tecnología de los segadores para controlar las mentes y crear armas biológicas. Cree que es necesario detener a los segadores, pero se está convirtiendo en lo que quiere destruir». La expresión de Axel se endureció. Ahora se trataba de algo más que una simple misión de recuperación. «¿Dónde está Saren ahora?», preguntó Axel. «No sé dónde está, pero este trabajo ya no vale la pena. No quiero saber nada de él. Ayúdame a salir de aquí y te contaré todo lo que se suplicó Rana con una mirada desesperada. «Oh, nos contarás todo lo que sepas», amenazó Axel ya que su estado de ánimo anterior había cambiado por completo, sorprendiendo a Shepard que normalmente lo veía tranquilo y sereno. Uno de los guardias de honor la agarró del brazo y le puso ataduras. «Manténgala aquí hasta que terminemos», ordenó mientras se dirigían al ascensor. «Estaban a punto de entrar en el laboratorio privado de Saren y descubrir una gran cantidad de información». Mientras tanto, el batallón de Mku había aterrizado y comenzó su barrido de las instalaciones, asegurando a las mujeres y niños Krogan y lidiando con los Jets restantes. «Soberano», el segador que estaba transmitiendo el código a los Jets esperó en el laboratorio privado de Saren a que llegaran los visitantes inesperados. «Dentro del laboratorio de Saren, encontraron otra baliza proteana, similar a la de Eden Prime». Axel se acercó a la baliza mientras el resto del equipo aseguraba el área y buscaba en el laboratorio cualquier cosa de importancia. Al acercarse a la baliza, extendió la mano y la activó. El proceso no fue tan doloroso como pensó originalmente que sería y, en cambio, un torrente de imágenes y recuerdos comenzó a inundar su mente. Vio destellos de civilizaciones antiguas, guerras olvidadas hace mucho tiempo y la marcha implacable de los segadores a través de la galaxia. Cada imagen era una pieza de un rompecabezas que le mostraba la naturaleza cíclica de esta amenaza. Mientras Axel asimilaba la información, Shepard lo observaba de cerca, consciente de que el contenido de una baliza proteana podía resultar abrumador incluso para alguien tan sereno como Axel. Cuando finalmente se apartó de la baliza, su rostro no mostraba ninguna incomodidad. «¿Está bien, señor?» Preguntó Shepard. «Estoy bien, comandante», respondió Axel mientras una imagen de luz roja apareció frente a él, en forma de lo que él sabía que era un segador. La luz roja se fusionó en una forma que se parecía claramente a la de Reaper y se cernió amenazadoramente ante Axel y el equipo. Era una proyección holográfica de Sovereign, cuya voz resonaba por todo el laboratorio con un timbre metálico y espeluznante. «No eres diferente de los otros que estuvieron antes que yo», entonó Sovereign. «¿Te crees diferente, único?» «Yo estoy más allá de tu comprensión. Soy Sovereign». Axel estudió el holograma atentamente, su mente estaba llena de información que provenía de la baliza y que aún estaba fresca en sus pensamientos. «No estoy aquí para inclinarme ante ti, sino para detenerte», respondió Axel. «No es relevante. Eres diferente a los demás, pero estás destinado a fracasar como tantos otros antes que tú. Estás a mi alcance y servirás como todos los demás antes que tú, herramientas en nuestro gran diseño. Te hemos estado monitoreando a ti y a esta ascendencia y hemos llegado a la conclusión de que eres una anomalía que debe ser purgada». Axel entrecerró los ojos levemente. «Quizás sea una anomalía», reconoció, «pero también soy el que pondrá fin a su ciclo de destrucción». Su monitoreo no ha logrado captar la esencia de lo que somos. La forma holográfica de Sovereign parecía latir, la luz roja se intensificaba y arrojaba un resplandor siniestro por todo el laboratorio. «Tu confianza está fuera de lugar», declaró. «El patrón se ha repetido más veces de las que puedes imaginar. Tú, como los que te precedieron, lo intentarás y fracasarás». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Axel, ya que, sin importar cuán poderosos fueran los segadores, el resultado de la batalla sería el mismo. «Tal vez», reconoció, «con un tono que insinuaba una estrategia más profunda, pero veremos qué patrón se mantiene. Ya sea mi racha continua de victorias o tu éxito en cosechar cada ciclo en el que luches». Sabía que este encuentro era sólo la capa superficial de un enigma mucho más profundo que involucraba a los segadores y sus ciclos implacables. Ya tenía algunas ideas y planes formulados a partir de los conocimientos proteanos recién adquiridos y de su conocimiento preexistente. «Asegurad todo», ordenó a Shepard y a los demás. «Cualquier dato que podamos extraer de estas instalaciones podría ser crucial». Mientras decía esto, todo el laboratorio comenzó a temblar y, afuera, Axel vio a Sovereign elevándose amenazadoramente sobre las instalaciones, su enorme forma empequeñecía las estructuras que lo rodeaban. Sus brazos se abrieron y en los siguientes segundos se disparó un rayo rojo, apuntando a los cimientos de las instalaciones en las que se encontraban. El suelo tembló violentamente, haciendo que todos perdieran el equilibrio. «Evacúen. Ahora». Ordenó Axel, con su voz dominando el caos. El equipo corrió hacia la salida mientras los escombros comenzaban a caer a su alrededor, corriendo contra el tiempo para escapar del laboratorio. Afuera, el cielo estaba iluminado por el resplandor de las descargas de energía y las explosiones. Un escuadrón de Mku estaba enfrentándose a Sovereign, sus armas iluminaban el cielo mientras intentaban causar algún daño al Reaper. A pesar de sus esfuerzos, estaba claro que el Reaper era mucho más poderoso de lo que esperaban. Desde la órbita, la nave de Axel que había seguido a la Normandía hasta el planeta había activado su motor de sli espacial y apareció en la superficie del planeta dentro del alcance de la nave Reaper. Sus sistemas de armas se activaron, desatando una andanada de proyectiles de energía hacia Sovereign, quien ahora centró su atención en la nave. Axel y su equipo llegaron al exterior justo cuando la estructura que tenían detrás comenzó a derrumbarse bajo el asalto de Sovereign. Axel volvió la mirada hacia Shepard, que observaba el caos con una determinación sombría. —Comandante, tenemos que salir de aquí, llame a la Normandía. Shepard asintió. —Joker, necesitamos un vehículo de inmediato en estas coordenadas, gritó por el comunicador. La voz de Joker, llena de estática, respondió afirmativamente por el comunicador. La nave insignia de Axel estaba desatando una andanada de proyectiles de energía hacia Sovereign, logrando dañar uno de sus brazos, lo que provocó que cayera al suelo. Sovereign tomó represalias y disparó su rayo contra la nave insignia, que no penetró sus escudos por completo, pero provocó que los escudos cayeran al 60% y dañara algunos sistemas internos por el rayo. Los cazas ya estaban desplegados y atacando al reaper, dañando partes de su casco con la abrumadora potencia de fuego de los cazas y el buque insignia. La voz de Joker llegó a través de los comunicadores, anunciando la inminente llegada de la Normandía. Mientras tanto, los ojos de Axel se centraron en la batalla que se desarrollaba sobre ellos, observando cómo las armas de su nave afectaban al reaper. —Necesitaremos mejorar nuestras capacidades ofensivas, dijo pensativamente. —Este encuentro nos ha proporcionado datos valiosos sobre las defensas del Soberano. Shepard asintió y pensó lo mismo, en realidad estaban viendo a un reaper en batalla lo que proporcionaría muchos datos sobre cómo podrían desarrollar armas para vencerlos. El Soberano, que vio lo superado que estaba, decidió huir de la batalla, abandonando la superficie del planeta y dirigiéndose al relé de masa cercano. Saren estaba en otra misión en algún lugar, por lo que nada se perdió con la destrucción de la instalación. Simplemente tendrían que empezar en otro lugar o encontrar otra forma. Shepard y su equipo habían abordado la Normandía mientras Axel era recogido por una nave de transporte desde su nave insignia. Este encuentro les había mostrado un pequeño atisbo de lo poderoso que era un solo segador. Una vez a bordo, se había quedado en el planeta para investigar qué información restante podían encontrar y para terminar de evacuar a la mujer y los niños Krogan. La Normandía ya tenía su siguiente misión, que era localizar el lugar recientemente descubierto donde Saren fue visto por última vez. Su misión era capturarlo y llevarlo para interrogarlo si podían. Y según lo que encontré, la flota Reaper tenía alrededor de 700-800 naves, lo que no duraría mucho, especialmente con lo avanzadas que se están volviendo las otras razas gracias a Interstellar Enterprises. Entonces, la guerra se basará principalmente en la invasión de los Segadores y luego la Ascendenti tendrá que usar M'Kus para intentar salvar a varias especies de la extinción. La razón por la que se usarán M'Kus es por la política. Si bien Axel es el emperador y el jefe del ejército de la Ascendenti, aún no puede simplemente trasladar miles de millones o incluso millones de soldados de su galaxia natal para ir a luchar en otra galaxia debido a la política involucrada. Pero con el tiempo, esos políticos y demás se verían persuadidos a aceptar que miles de millones de soldados se desplegaran en la galaxia de Mass Effect. El primer encuentro con Sovereign reveló muchas cosas y respondió muchas preguntas que tenían. En primer lugar, les confirmó y les dio evidencia física de cómo se veía un Reaper. Luego les mostró qué tipo de armas usaban los Reapers y cuán poderosos eran. Aunque esta era sólo una nave Reaper en comparación con la otra cantidad desconocida que tenían. Los datos fueron llevados a la estación Atlas Yanova, que ha sido etiquetada como la capital secundaria de la Ascendenti dentro de la galaxia de Mass Effect. Los datos fueron combinados con la información preexistente que tenían de la baliza proteana en Eden Prime con la nueva información que se extrajo de la que se encontró en el laboratorio de Saren. Axel había dejado las investigaciones de Reaper a los demás investigadores, mientras él reunía un equipo propio para intentar obtener acceso a la red Reaper, que consistía en todo su conocimiento colectivo, datos operativos y posiblemente una forma de desactivarlos a través de su red o tomar el control de ellos. Su equipo estaba compuesto por algunas de las mejores mentes de toda la Ascendenti, incluidos sus dos hijos, Artur y Henry. Después de dos décadas de exploración, se habían interesado por otros campos científicos y estaban estudiando varios, incluida la inteligencia artificial. Gracias al dominio, el conocimiento puede transferirse instantáneamente a la mente de una persona, lo que le permite tener siglos de conocimiento científico almacenado en su cabeza. Esto, combinado con mejoras genéticas, los ha vuelto altamente competentes en sus respectivos campos. Aunque esto no era para todos, algunas personas no tenían la capacidad de usar los siglos de conocimiento implantados debido al riesgo inherente de sobrecarga cognitiva, lo que podría resultar en problemas psicológicos graves u otras consecuencias fatales. El proceso estaba estrictamente regulado y sólo aquellos con marcadores genéticos específicos que indicaban una alta resiliencia cognitiva eran seleccionados para tales mejoras. Artur y Andrew, como hijos de Axel, eran elegibles para esto y habían recibido toneladas de conocimiento precursor moderno y antiguo. A medida que el equipo de Axel se adentraba más en la red del segador, se encontraron con capas de cifrado y mecanismos de defensa nunca vistos antes. Era una matriz compleja de inteligencia sintética mucho más allá de lo que tenían los géticas y al mismo nivel que la ascendencia. A medida que pasaban las semanas, cada avance revelaba más sobre los protocolos operativos de los Reapers, sus objetivos estratégicos y pequeños detalles de su red. Artur se centró en infiltrarse en los canales de comunicación entre las fuerzas de los segadores, con la esperanza de interceptar órdenes o planes directos. Mientras tanto, Andrew se concentró en comprender las fuentes de energía de los segadores, teorizando que interrumpir su flujo de energía podría paralizarlos significativamente. De regreso al laboratorio, Axel revisó sus hallazgos con su asesora científica principal, la doctora Elar Amigón. Juntos, descifraron una posible debilidad en la dependencia del segador de los campos de efecto masivo generados a través de su tecnología de adoctrinamiento. Su red de control, dijo Axel en voz alta, depende en gran medida de estos campos no sólo para controlar a los sujetos adoctrinados, sino también para la comunicación dentro de la red y la coordinación entre los segadores y sus sujetos adoctrinados. El doctor Amigón asintió con la cabeza. Si podemos idear una forma de interrumpir o distorsionar estos campos de forma selectiva, podríamos debilitar su control sobre las entidades adoctrinadas y alterar significativamente su estructura de mando. Axel se inclinó hacia adelante. Su mente estaba llena de posibilidades. Necesitaremos un dispositivo, algo capaz de emitir una señal disruptiva sintonizada con precisión a la frecuencia de los campos de efecto de masa que utilizan. Si podemos integrar esta tecnología a bordo de nuestras naves y tal vez incluso en unidades portátiles para las fuerzas terrestres, podríamos cambiar el curso de cualquier enfrentamiento directo con los segadores. La doctora Amigón ya estaba esbozando ideas en su cuaderno de datos. Haré que el equipo dé prioridad a esto de inmediato, señor. Comenzaremos con modelos teóricos y trabajaremos hacia un prototipo lo más rápido posible. Bien, dijo Axel mientras salía del laboratorio. Sus pensamientos ya estaban cambiando hacia las implicaciones más amplias de su plan. Si tenía éxito, esta tecnología no sólo podría defenderse del control de los segadores, sino que también podría liberar a aquellos que ya estaban bajo su influencia. A menos que fueran una cáscara, algo que realmente no podían cambiar porque la cáscara se creó a través de reingeniería biológica y mejoras cibernéticas que eran irreversibles. No obstante, el potencial de salvar innumerables vidas seguía siendo un poderoso motivador. En la estación Atlas, el equipo de investigación multiespecie había estudiado la batalla con el segador y había compilado informes extensos que detallaban la capacidad de combate del soberano. Estos informes incluían análisis de los impactos de los proyectiles, fluctuaciones del escudo cinético y maniobras estratégicas llevadas a cabo durante la escaramuza. Como resultado, se elaboraron versiones no clasificadas de los informes y se distribuyeron al resto de las especies miembros de la estación Atlas. Esto seguía siendo parte de los esfuerzos de la ascendencia por dar a las otras especies una ventaja sobre los segadores en caso de que entrarán en conflicto directo con ella y comenzaran a prepararse para su llegada. Algunas especies que al principio descartaron a los segadores como un mito, tomaron las nuevas evidencias y comenzaron a creer levemente en la existencia de los segadores, mientras que otras especies simplemente los llamaron algún tipo de nueva y poderosa nave jet que formaba parte de los recientes ataques jet que tuvieron lugar en los sistemas Terminus y partes de la travesía ática. De las tres razas principales del Consejo, las Asari estaban empezando a creer que podría haber una posibilidad de que existieran los segadores y han comenzado a trabajar en estrecha colaboración con los equipos de investigación de la estación Atlas para aprender más sobre los llamados segadores. La Normandía había logrado localizar a Saren y comenzó a cazarlo por toda la galaxia. En su primer encuentro, Saren había logrado escabullirse de Shepard y su equipo, pero la persecución había proporcionado información crucial sobre sus movimientos y posibles objetivos. Shepard sabía que Saren estaba buscando algo crucial, probablemente otro artefacto proteano que podría ser fundamental para controlar o comunicarse con los segadores. En el camino, descubrieron a una matriarca Asari que trabajaba junto a Saren. Su nombre era Venecia y había sido profundamente adoctrinada por la influencia de los segadores. Su hija, Liarak Sonny, una experta en arqueología proteana, fue encontrada durante una de las misiones de Shepard. Fue encerrada por Saren, que quería adoctrinarla y utilizar su conocimiento de la tecnología proteana en su beneficio. Una vez a salvo a bordo del Normandía, Liarak compartió sus conocimientos con Shepard y su equipo. Explicó que los proteanos eran mucho más que otra civilización antigua que se encontró con los segadores y fue exterminada. Shepard y su equipo ya conocían la información, pero Liarak aportó diferentes ideas y pistas al estudiar personalmente los artefactos proteanos. Ansioso por aprender más y seguir el rastro de Saren, Shepard continuó su búsqueda a través de varios sistemas, en las profundidades de planetas inexplorados y a través de peligrosas ruinas antiguas llenas de trampas y rompecabezas dejados por los proteanos. Cada lugar que visitaban los acercaba a ensamblar las piezas de un rompecabezas más grande. Finalmente, rastrearon a la matriarca Venecia hasta Novería y planearon intentar capturarla viva para interrogarla. En Novería, la Normandía había atracado en el puerto espacial perteneciente a la Corporación de Desarrollo de Novería. Desde que se involucraron en la provisión de fondos para el ataque contra Caterine, tuvieron problemas para obtener inversiones de fuentes externas, lo que provocó que su valor cayera. Perdieron a muchos ejecutivos que fueron encarcelados por la ascendencia y tenían una visión pública negativa en general. Al salir de la Normandía, Shepard y su equipo fueron detenidos por un equipo de seguridad de Novería. Deténgase ahí, comandante Shepard. Hemos recibido instrucciones de asegurarnos de que no se produzcan disturbios no deseados durante su visita aquí, detalló severamente el jefe de seguridad, observando a Shepard y su equipo mientras se acercaban. Shepard levantó las manos en un gesto no amenazador. «No estamos aquí para causar problemas. Estamos aquí en misión oficial que implica problemas que superan ampliamente vuestra capacidad de comprensión», explicó sin rodeos. «No tenían tiempo que perder en asuntos tan insignificantes como este». El jefe de seguridad no pareció inmutarse por su respuesta. «Todos los visitantes siempre afirman que sus intenciones son nobles y demás. Pero no me importa nada de eso, tendrán que verificar sus identidades y entregar sus armas para que las guarden temporalmente. Es el protocolo estándar a quien no vería ahora», afirmó el jefe de seguridad mientras observaba a los Spartans que estaban detrás de Shepard. «Aseguren sus armas», ordenó mientras los tres oficiales detrás de él avanzaban para tratar de asegurar las armas del equipo. Shepard preparó su propia arma para contraatacar, seguido por los espartanos, que avanzaron frente a Shepard. Sus imponentes figuras hicieron que los oficiales dieran un paso atrás. No estaban dispuestos a enfrentarse a los espartanos, ya que sabían de lo que eran capaces y lo peligrosos que eran. Fue entonces cuando un hombre se les acercó corriendo desde el interior de las instalaciones. «Jefe de seguridad, retílese de inmediato. Aquí pueden llevar armas». El hombre llevaba un traje formal y estaba ligeramente sin aliento por la prisa por interceptar la confrontación que se estaba desarrollando. El jefe de seguridad, aunque reacio, hizo una señal a su equipo para que se retirara. «¿Quién les dio esa autorización?» replicó el jefe de seguridad. «Nadie, pero no podemos permitirnos una confrontación directa con la ascendencia, por lo que la junta les permite realizar sus investigaciones y negocios sin causar ningún problema», respondió el hombre. Al jefe de seguridad no le gustó nada esto. Nunca había visto a los espartans en acción, así que lo único intimidante que vio en ellos fue su altura y el volumen de su armadura. A pesar de sus reservas, retrocedió y dejó pasar a Shepard y su equipo. Shepard asintió en señal de agradecimiento al hombre de traje, que se presentó como Gerard Folwer, un enlace para asuntos externos de Noveria Development Corporation. «Gracias por encargarse de eso, señor Folwer», dijo Shepard mientras caminaban juntos hacia el complejo principal. Gerard asintió. «Lo último que necesitamos es un incidente diplomático, especialmente con la ascendencia», explicó. Shepard asintió, entendiendo su preocupación. Luego pasó a la conversación para centrarse en el motivo de su visita. «Además, ¿has visto a una matriarca, Venecia, que ha pasado por aquí recientemente?» Al escuchar el nombre, Gerard miró a su alrededor para ver si la gente estaba mirando antes, tiró de Shepard a un lado, «¿Sí, ha hecho algo malo?» Preguntó ya que estaba acostumbrado a que los investigadores de Ascendenti vinieran a Noveria para investigar rumores de experimentos inhumanos que pueden o no haber estado sucediendo. Ahora estaban aquí con espartanos, lo que significaba que la matriarca tal vez estaba involucrada en algún negocio turbio. «No puedo revelar los detalles, pero sí, la buscan para interrogarla y estoy aquí para traerla», explicó Shepard. «Gerard asintió con gravedad, comprendiendo la gravedad de la situación. La matriarca, Venecia, llegó aquí hace unos días. Accedió a algunos de nuestros laboratorios de investigación restringidos con el pretexto de brindar asesoramiento científico. «Puedo mostrarte su última ubicación conocida», afirmó, guiando a Shepard y su equipo por los pasillos de la instalación. «¿No te juzgarán o te despedirán por esto?» Preguntó el capitán Augustus, curioso de saber por qué Gerard los estaba ayudando. «Ah, no te preocupes, ya estaba buscando un nuevo trabajo, de todas formas estoy cansado de trabajar para estos ejecutivos», dijo Gerard. Augustus no insistió más y lo dejó así. Tal como dijo, Gerard les mostró el lugar donde la matriarca Venecia fue vista por última vez. Era un centro de investigación ubicado en las montañas Scadi. Shepard tomó un transbordador hasta las instalaciones y se preparó para cualquier enfrentamiento que se avecinara. Las montañas Scadi eran conocidas por sus duras condiciones y su clima impredecible, lo que hacía que cualquier operación en el área fuera más riesgosa de lo habitual. El centro de investigación en sí era un complejo extenso construido dentro de la propia montaña, fuertemente fortificado y con rutas de acceso limitadas. Se les ocurrió un plan y luego lo ejecutaron para apresurarse y capturar a la matriarca antes de que pudiera escapar. Al entrar en las instalaciones, no encontraron ningún guardia, pero fueron atacados por algunas criaturas de tamaño mediano que no pudieron identificar. Las criaturas eran ágiles y feoces y se lanzaron contra Shepard y su equipo con una velocidad sobrenatural. Parecían ser algún tipo de proyecto experimental de bioingeniería, posiblemente uno de los proyectos secretos por los que Noveria era famosa. Shepard y su equipo se ocuparon rápidamente de ellos y continuaron adentrándose en las instalaciones. Cuanto más se adentraban en el laboratorio, más señales de investigación avanzada, equipos que estaban más allá de la tecnología típica de la corporación y, inquietantemente, indicios de integración de tecnología REAPER. Finalmente, llegaron a una gran cámara donde encontraron a la matriarca Venecia rodeada de varios comandos asarileales a su causa. La habitación estaba llena de extraños dispositivos que emitían zumbidos y pulsos bajos, así como una especie de contenedor enorme que contenía una criatura mucho más grande que las que habían visto antes. Venecia se giró para mirarlos cuando entraron, su expresión era sombría. Comandante Shepard comenzó con voz firme pero con un dejo de pesar, supongo que está aquí no sólo por mí, sino por lo que represento en estos tiempos de caos. Shepard mantuvo la calma. Matriarca, ¿sabes por qué estoy aquí? Has estado involucrada en actividades que amenazan la estabilidad de la galaxia, afirmó. Venecia suspiró y una expresión de resignación se dibujó en su rostro. Entiendo su posición, comandante. Pero créame cuando le digo que mis acciones, aunque puedan parecer drásticas, están dirigidas a un bien mayor que la mayoría desconoce. ¿Involucrar la tecnología de los segadores? Ahí es donde tú pones el límite, matriarca. Estás bajo la influencia de los segadores y ni siquiera lo sabes, replicó Shepard. Liara, que finalmente vio a su madre después de dejarla bajo la influencia de los segadores, no pudo contener sus emociones por más tiempo. Las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras daba un paso adelante. Madre, por favor, suplicó con la voz quebrada, no tienes que seguir este camino. Venecia miró a su hija con una mezcla de tristeza y cariño, las líneas de su rostro se hicieron más profundas. Liara, querida, desearía que fuera tan simple. Las decisiones que tomé, los caminos que tomé, son por un bien mayor, algo que no puedes entender, afirmó mientras intentaba congelar al equipo usando sus bióticos mientras los comandos Asari mezclados con unidades jet irrumpían en la habitación. Funcionó en Shepard y Liara, pero la armadura de los Spartans estaba equipada con tecnología para contrarrestar los bióticos, por lo que no se vieron afectados y comenzaron a abrir fuego contra los comandos Asari y los jet. El capitán Augustus atacó a Venecia para someterla, mientras que el capitán Rose y el comandante Rodríguez se concentraron en los comandos jet y Asari. La presión de Augustus hizo que los efectos bióticos desaparecieran, liberando a Shepard y Liara, quienes se unieron a la lucha. Shepard maniobró hábilmente, derribando a varios jet con disparos precisos mientras Liara usaba sus propios poderes bióticos para interrumpir las líneas enemigas. En medio del fuego de cobertura y las explosiones bióticas, Augustus se acercó a la matriarca Venecia. La matriarca, anticipándose a esto, cambió su enfoque, agarró un objeto cercano y se lo arrojó a Augustus, quien salió volando contra una pared. Pero la armadura del Spartan absorbió gran parte del impacto, lo que le permitió recuperar el equilibrio rápidamente. Mientras Augustus avanzaba de nuevo, Venecia se dio cuenta de que se estaba quedando sin opciones. No tuvo tiempo de pensar en nada antes de que Augustus le asestara un derechazo en la cabeza que la hizo caer al suelo inconsciente. Al ver esto, Rose miró a Augustus y negó con la cabeza. «¿Sabes que podrías haberla atacado, verdad?» Su tono era mitad divertido, mitad exasperado. Augustus sonrió bajo su casco y respondió con voz apagada. «¿Dónde está la diversión en eso?» Con Venecia incapacitada, se dispusieron a asegurar el contenedor, pero lo que descubrieron sobre la criatura era algo sobre lo que no tenían autoridad. Se trataba de una reina Rajni, la primera de las que se veía en siglos. Al enterarse de ello, informaron de ello junto con sus otros hallazgos a sus superiores en la estación Atlas. Las pruebas que se recogieron contra la Corporación de Desarrollo de Novería, NDC, fueron sustanciales y apuntaban a experimentos inhumanos, colaboración con Saren y otros problemas de corrupción de la corporación. Los experimentos inhumanos junto con el descubrimiento de una reina Rajni fue algo que atrajo la atención de la ascendencia. Las demás cuestiones se tratarían en una investigación oficial de las prácticas de la empresa. Por ahora, sin embargo, estaban más interesados en la reina Rajni que estaba viva y podía comunicarse con los demás, y en las prácticas inhumanas. La NDC probablemente ni siquiera sabía lo que Saren estaba haciendo en las instalaciones de PA-15, por lo que no se les puede echar la culpa sin una investigación. Axel estaba ocupado con otros asuntos, por lo que Katerine, que estaba menos ocupada, fue enviada a Novería para investigar a la reina Rajni, negociar con la reina un pasaje seguro fuera del planeta e invitar formalmente a la reina Rajni y a reconstruir su raza como parte de la ascendencia. La razón de Axel para esto fue el hecho de que las guerras de los Rajni eran mucho más serias que las rebeliones de los Krogan. Por lo tanto, simplemente traer de vuelta a los Rajni provocaría una mayor reacción política de las otras especies con las que no quería lidiar en ese momento. Katerine llegó a Novería a bordo de su nave fortaleza con un equipo de científicos, equipados con todas las herramientas necesarias para garantizar un tránsito tranquilo y seguro. Los gélidos vientos de Novería los recibieron mientras se dirigían al área de detención donde se encontraba retenida la reina Rajni. Cuando el transporte aterrizó, los soldados de ascendencia aseguraron el área y comenzaron a inspeccionar toda la instalación sin permiso del NDC. Katerine fue escoltada hasta la instalación de contención, donde se sorprendió al ver a la enorme criatura. Encerrada en una jaula sin que se tuvieran en cuenta sus necesidades, la reina parecía confusa. Katerine se acercó a la unidad de contención con cautela, con la mirada fija en los ojos multifacéticos de la reina que reflejaban una profunda inteligencia. «Hola», comenzó Katerine, «no estoy aquí para mantenerte cautiva, sino para comprenderte y ayudarte». Una de las Asari comandos que estaba inconsciente, de repente se levantó y comenzó a hablar con una voz extraña. «Esta es nuestra voz. ¿Por qué buscas conversación?». La reina había usado la voz de la Asari para conversar con Katerine. Katerine se había acercado a la jaula. «Mi nombre es Katerine y estoy aquí en representación de la ascendencia imperial. Hemos sabido de su existencia y de las condiciones en las que ha estado retenida. Nuestra intención es liberarla y discutir las posibilidades para el futuro de su especie». La reina Rajni, comunicándose a través del comando Asari, miró intensamente a Katerine. Después de un momento de silencio, la voz del comando se suavizó un poco. «Han pasado muchos ciclos desde que mi especie caminó libremente por las estrellas. Nos utilizaron, nos traicionaron, nos consideraron nada más que armas». Katerine asintió, entendiendo la gravedad de la historia que pesaba sobre esta criatura que tenía ante sí. «Conocemos el pasado de su pueblo y deseamos ofrecerles un futuro diferente, uno en el que sean reconocidos como seres sensibles con derechos y un lugar en esta galaxia». De nuevo, hablando a través de la Asari, respondió. «Tu voz dice la verdad. Cantamos por los que quedaron atrás, por los que fueron silenciados. Nuestro destino depende de ti, Katerine». Fue lo último que dijo la reina mientras la Asari se desplomaba en el suelo. Al interactuar con la consola que tenía frente a ella, Katerine liberó a la reina. La jaula se levantó lentamente, lo que permitió que la reina Rajni se moviera libremente. La reina estiró sus extremidades y su cuerpo se onduló con una variedad de colores que reflejaban sus emociones. Alivio mezclado con cautela. Salió lentamente del área de contención y se elevó sobre los humanos que estaban frente a ella. Katerine dio un paso adelante para encontrarse con la reina. «Le proporcionaremos un pasaje seguro en nuestro barco donde podremos discutir el futuro de su especie». En respuesta, la reina Rajni estiró una de sus extremidades y la colocó sobre el hombro de Katerine. «Lo entendemos», fue todo lo que dijo. Una vez hecho esto, la instalación quedó bajo el control de Ascendenky y el NDC llevaría a cabo una investigación sobre su empresa para determinar si estuvieron involucrados de alguna manera en los experimentos inhumanos. Mientras tanto, en el barco Fortaleza de Catalina, ella se quedó con la reina Rajni para aprender más sobre su historia, ya que sólo conocían la historia de los Rajni desde una perspectiva externa. Sólo un Rajni tendría una perspectiva interna que arrojaría mucha luz sobre muchas cosas relacionadas con su historia. Durante su larga conversación, Katerine también le explicó a la reina de dónde la llevarían. Era uno de los mundos no colonizados dentro del espacio controlado por la Ascendencia y se convertiría en el nuevo hogar de la reina Rajni, donde sería libre de comenzar a reconstruir a los Rajni una vez más con el apoyo de la Ascendencia. Los documentos y acuerdos oficiales que involucraban a los Rajni uniéndose a la Ascendencia se realizarían más adelante, pero la reina Rajni fue sorprendentemente receptiva a la sugerencia. La razón de esto fue debido a su habilidad para saber cuando alguien miente a través de la habilidad de los Rajni de conectarse con otro telepáticamente, similar a como las Asari pueden fusionar dos conciencias. Catalina se aseguró de que se tomaran nota de cada detalle y prometió a la reina Rajni la máxima transparencia en todos los procedimientos. La confianza es primordial, afirmó Catalina. De su conversación con la reina, en la que habló sobre los recuerdos de las guerras Rajni, la reina mencionó que, mientras estaba en su huevo, la reina sólo escuchaba los sonidos de sombras aceitosas y un tono del espacio que silenciaba una voz tras otra y obligaba a los cantantes a resonar con su propia nota amarga y agria. En términos simples, había una entidad o entidades extrañas que controlaban a los Rajni y hacían que libraran la guerra galáctica contra las otras razas. Al oír esto, Caterine comparó lo que la reina explicó con el adoctrinamiento. La explicación de cómo su raza se vio obligada a resonar con una nota amarga se acerca peligrosamente al conocimiento que tienen sobre el adoctrinamiento de los segadores. Al aprender esto, les proporcionó información sobre cuánto tiempo los segadores podrían haber estado tratando de influir en la política galáctica. Dejando a un lado a los segadores, los Rajni son una raza inteligente y tenerlos dentro de la ascendencia traería grandes beneficios. Al llegar al planeta, la reina Rajni fue transportada a salvo a la superficie donde comenzaría la reconstrucción de su especie. Caterine también declaró que presentaría a la reina Rajni a una de las reinas Janmehe dadas las similitudes entre las dos especies. También demostraría que los Rajni no son la única especie de insecto con capacidad de sentir. Tendrían otra especie con la que relacionarse y, si es posible, entablar una buena relación. Durante los primeros días en el nuevo planeta, Caterine facilitó la configuración inicial de la reina Rajni, asegurándose de que el entorno estuviera adaptado a los requisitos únicos de su especie. El planeta fue terraformado para reflejar cuevas subterráneas oscuras llenas de una sinfonía de flora bioluminiscente. A medida que la reina Rajni comenzó a establecerse, Caterine tomó medidas para integrarla en la comunidad más amplia de las diversas especies de la ascendencia. Se organizó el encuentro con una reina Janmehe, un evento de gran importancia cultural. Los Janmehe, al ser insectoides, compartían algunas características con los Rajni, pero sus civilizaciones habían evolucionado en circunstancias muy diferentes. La incorporación de los Rajni a la ascendencia se planteó ante el Consejo Imperial y el Senado, quienes se unieron y aceptaron a los Rajni a la ascendencia, viéndolo como una buena oportunidad para agregar otra especie y una buena imagen pública para la ascendencia en su conjunto. La publicidad sólo se dio dentro de la propia ascendencia y no se compartió con ninguna especie de la galaxia Mass Effect, considerando las implicaciones que este anuncio podría traer. No es que a la ascendencia le preocupara cualquier reacción negativa de otras rachas, pero lidiar con las quejas de otras razas era simplemente molesto. Durante una reunión hace unos años, un senador planteó el tema de que deberían simplemente conquistar las especies de esta nueva galaxia ya que no parecen poder entrar en razón, pero su opinión y sugerencia se vieron eclipsadas por razones morales y por cuántas personas sufrirían al conquistar otra galaxia entera. En general, los Rajni ahora son parte de la ascendencia, aportando otro activo que puede utilizarse en el futuro contra los segadores. La matriarca Venecia fue elegida por la Aya para interrogarla y comprobar cómo funcionaba el adoctrinamiento de los segadores, así como para encontrar una forma de revertirlo. Aunque no se utilizarán métodos inhumanos durante sus interrogatorios, la Aya es conocida por sus métodos altamente efectivos de recopilación de información, especialmente de aquellos que no están dispuestos a proporcionar la información que la Aya buscaba. Después de dos semanas de interrogatorio, la Aya había extraído información valiosa utilizando el dominio para extraer y ver los recuerdos de la matriarca. Descubrieron muchas bases de Saren ubicadas por toda la galaxia, así como los planes de Saren de atacar hilos para asegurar un dispositivo llamado el Conducto. Esta información fue proporcionada a los militares de la ascendencia, que reforzaron sus defensas en hilos en preparación para el ataque. Mientras tanto, Shepard, junto con fuerzas adicionales de la ascendencia, habían comenzado a atacar las bases de Saren en toda la galaxia. La mayoría de ellos se encontraban en los sistemas Terminus y unos pocos en el traverso Atikan e incluso en el espacio de la Ciudadela. Saren, tras demostrarse su implicación en los ataques a las colonias humanas y en experimentos inhumanos, fue expulsado del Consejo de los Espectros y perdió muchos de sus privilegios y apoyo. Entonces, cuando la ascendencia se acercó para realizar operaciones contra las bases de Saren dentro del espacio de la Ciudadela, los gobiernos de esas especies rápidamente dieron permiso e incluso cooperaron en un esfuerzo militar combinado para atacar las bases de Saren, que estaban todas llenas de miles de jet. A medida que pasaban los días, las bases de Saren eran atacadas y destruidas, lo que aumentaba aún más su frustración. Sovereign también se estaba poniendo nervioso por cómo se estaban desmantelando sus planes. Debido a esto, se lanzó el ataque contra Hilos, en el que 600 naves jet más Sovereign se enfrentaron en una batalla contra una flota de ascendencia y de 400 hombres seguida de 3 guardián custodes. La llegada de la flota jet no fue una sorpresa, pero proporcionó una respuesta a la pregunta que circulaba en la cadena de mando superior. ¿Podrían los segadores anular las medidas restrictivas de la ascendencia sobre los relés de masa? Con la llegada de Sovereign y la flota jet, les proporcionó una respuesta. Los segadores podrían anular de alguna manera su manipulación de los relés de masa y seguir utilizándolos. Aunque los números estaban definitivamente del lado de Sovereign, las naves jet no eran rival para la flota controlada por el Q. La flota ascendente, con sus algoritmos tácticos avanzados y potencia de fuego superior, logró superar en maniobras a los jet en cada paso. Los guardián custodes, poderosas naves de élite diseñadas para controlar sistemas enteros, penetraron las formaciones centrales de la flota jet, explotando las debilidades en su inteligencia en red. A medida que el número de naves jet comenzó a disminuir bajo el implacable asalto de la flota de la ascendencia, la marea de la batalla cambió rápidamente. Sovereign, al darse cuenta de la ineficacia de su flota contra las naves superiores de la ascendencia, intentó una táctica desesperada. Lanzó un asalto directo a la nave insignia del almirante del Q, con la esperanza de diezmar la estructura de mando del enemigo. Sin embargo, el almirante del Q era similar a la inteligencia artificial de la clase Contender Foreruner, que estaba compuesta por numerosas mentes o instancias de IA que trabajaban en sincronía, lo que le otorgaba capacidades intelectuales mucho más allá de las de cualquier otra IA. Esto le permitió a la IA comandar una flota completa de naves. Sovereign se vio superado, no sólo en potencia de fuego, sino también en conocimiento táctico. El almirante de la IA predijo los movimientos e intenciones de Sovereign con una precisión alarmante, maniobrando la flota de ascendencia para rodear a Sovereign y atraparlo en un movimiento de pinza. El Sovereign se encontraba cada vez más aislado, y la potencia de fuego de los Guardián Custodes combinada con las naves del Q había superado sus barreras cinéticas. Era demasiado tarde para escapar, pero eso no le impidió llevarse algunas naves con él antes de que finalmente fuera destruido. La batalla se ganó sin ninguna pérdida de vidas. Se desconocía si Saren se encontraba o no dentro de Sovereign cuando fue destruida y actualmente se estaba llevando a cabo una búsqueda. Hasta que se encontrara su cuerpo entre los escombros, se consideraría que Saren seguía en libertad. La búsqueda continuó durante los siguientes días, sin embargo su cuerpo no fue encontrado. Por otra parte, se determinó que la NDC no estaba involucrada en los experimentos inhumanos que se estaban llevando a cabo. Por lo tanto, se la dejó en paz con sus asuntos, con la excepción de que la instalación PA-15 permanecería bajo el control de Ascendenky. Hubo quejas al respecto por parte de las empresas Hortim de la NDC, por lo que Ascendenky compró formalmente la instalación a la NDC. Las corporaciones siguen siendo corporaciones, no importa cuál sea el problema, solo hay que darle suficiente dinero para que dejen de quejarse. A principios de 2185, surgió un nuevo problema en la galaxia. Los recolectores son una raza enigmática que vive más allá del relé omega-4, en los sistemas Terminus. Se parecen a insectos bípedos de tamaño humano con un exoesqueleto quitinoso, dos pares anteriores de lo que parecen ser extremidades vestigiales, cuatro ojos y una cabeza distintiva, grande y afilada junto con alas completamente desarrolladas que les permiten volar distancias cortas. Habían comenzado a atacar no solo colonias humanas, sino también colonias dentro de los sistemas Terminus. Estos ataques fueron coordinados, rápidos y devastadoramente efectivos, dejando atrás poco más que ruinas humeantes y pocos sobrevivientes para contar la historia. El patrón era claro y alarmante. Los recolectores no solo secuestraban individuos, sino poblaciones enteras. La situación era desesperada y, sorprendentemente, algunos pequeños señores de la guerra se habían ofrecido a pagar a la ascendencia por su protección. La oferta fue rechazada, por supuesto, porque el servicio militar de la ascendencia no era un servicio contratable. En lugar de eso, la ascendencia formó acuerdos con señores de la guerra individuales, dándoles seguridad, a cambio de que se estableciera una guarnición en su planeta y tuvieran que cumplir con las leyes de la ascendencia. La razón principal de esta demanda altamente irrazonable era obligar a los señores de la guerra a cambiar de opinión, pero la ascendencia dudaba de cuán desesperados estuvieran algunos señores de la guerra. Los recolectores se convirtieron en una nueva amenaza y Axel encargó oficialmente a Laia que reuniera información sobre sus orígenes, motivos y capacidades operativas. Durante un ataque a los sistemas Terminus que fue detenido por la ascendencia, algunos recolectores fueron capturados para su estudio. Los análisis iniciales fueron desconcertantes. Los recolectores parecían estar diseñados genéticamente, posiblemente eran una rama o una raza servil creada por los mismos segadores para tareas consideradas demasiado triviales o específicas para su intervención directa. Esta hipótesis estaba respaldada por la tecnología avanzada encontrada en las naves de los recolectores que guardaba similitudes con la tecnología de los segadores, en particular en su uso de la biotecnología. Después de esto, se rastreó y monitoreó una nave recolectora mientras utilizaba el relé Omega 4. Lo que descubrieron fue cómo los recolectores pudieron usar el relé cuando otros no podían. La nave recolectora transmitió algún tipo de señal única al relé que le permitió usarla. Esta señal fue replicada con éxito por la ascendencia después de semanas de analizarla. Se envió una flota a través del relé, donde se encontraron con una base de recolectores que destruyeron junto con los recolectores restantes. El problema de los recolectores duró poco y se solucionó rápidamente. Sin embargo, las personas que ya se habían convertido en recolectores no pudieron ser salvadas, ya que la ascendencia aún no había encontrado una manera de hacerlo. Pero esto fue sólo un pequeño revés para los segadores, ya que su llegada era inminente y no había nada que se pudiera hacer para detenerla. Dominio Batariano 2186C En el sistema bular, el día transcurría como siempre en el sistema controlado por los batarianos. El tráfico civil fluía como de costumbre, mientras que la flota de patrulla batariana local reforzaba la seguridad en todo el sistema. En la principal estación espacial batariana del sistema, que orbitaba la colonia Erstbat, el comandante batariano Zaroquette estaba sentado en una reunión junto a algunos de sus subordinados. Un comandante batariano tiene un rango diferente al de un comandante de ascendencia. Los comandantes batarianos son responsables de flotas enteras o están a cargo de operaciones importantes. El comandante Kett estaba a cargo de la armada Black Talon, que constaba de 50 naves militares, sin contar las naves de transporte. Junto a la armada Black Talon también estaba el ejército Black Talon, que sirve como fuerza terrestre de apoyo a la armada Black Talon, especializándose en despliegues rápidos y tácticas de asalto de choque. Su lema era Ataca con precisión, prevalece con honor. Dentro del sistema, estaba presente todo el ejército Black Talon, que contaba con alrededor de 900 mil soldados, de los cuales 15 mil formaban parte de la división de comando, que consistía en el liderazgo general y la planificación estratégica del ejército, así como los oficiales superiores que supervisaban las divisiones y las operaciones coordinadas. Resumen total del ejército Black Talon. División de mando 15 mil Brigada de operaciones especiales 30 mil Cuerpo de infantería 450 mil División mecanizada 150 mil División de artillería 90 mil Logística y apoyo 75 mil Escuadrón de apoyo aéreo 90 mil Esta estructura permite una amplia gama de capacidades, lo que garantiza que el ejército Black Talon pueda responder eficazmente a varios escenarios de combate mientras mantiene un sólido sistema de comando y apoyo. En la sala de reuniones, el comandante Kett estaba repasando los informes recientes del sistema y del ejército de Black Talon. Mientras mostraba la pantalla holográfica con los últimos datos de inteligencia, el comandante Kett examinó el contenido. La sala estaba en silencio porque todos querían escuchar la respuesta del comandante a sus informes. Los informes indican un aumento de la actividad en los movimientos de barcos no registrados cerca del borde exterior de nuestro territorio, comenzó Kett. Kett. Probablemente no se trate de simples contrabandistas o comerciantes deshonestos. El patrón es demasiado sistemático, demasiado preciso. Sugiere una posible concentración de tropas, o tal vez fuerzas terroristas estén intentando recopilar datos sobre nuestras defensas. Un oficial más joven y un teniente intervienen. ¿Deberíamos enviar una flota de reconocimiento para investigar? Tenemos dos cruceros en espera. Kett consideró la sugerencia por un momento antes de negar con la cabeza. No, necesitamos algo menos llamativo. Despliegue en la sombra, sus palabras fueron interrumpidas cuando las alarmas de la estación comenzaron a sonar, seguidas por el anuncio del sexto de la estación. Alerta. Las naves segadoras han entrado en el sistema bular. Todo el personal a sus puestos de combate. Repito, todo el personal a sus puestos de combate. La sala estalló en caos mientras los oficiales se apresuraban a sus posiciones. La expresión del comandante Kett se había vuelto más seria al saber que esto no era un simulacro. Se volvió hacia la pantalla holográfica que ahora mostraba docenas de contactos desconocidos que se extendían rápidamente por todo el sistema desde el borde del mismo. Informe de situación. Exigió Kett. Un oficial de comunicaciones respondió, sin aliento por su carrera hacia la consola. Señor, los sensores han identificado una flota de naves que tienen la misma firma que las naves de Reaper. Los escaneos iniciales sugieren que hay al menos 500 naves con numerosas naves de apoyo más pequeñas. Parecen haberse separado y se dirigen tanto hacia Erstbad como hacia Havana. La sala quedó en silencio por un momento mientras la gravedad de la situación se instalaba. La armada Garra Negra era formidable, pero enfrentar una confrontación directa con una flota Reaper no era algo que el comandante Kett o ninguno de sus oficiales hubieran anticipado. Necesitamos coordinarnos con las defensas planetarias inmediatamente ordenó Kett, su voz atravesando la tensa atmósfera. Informa a todas las unidades que inicien el protocolo de emergencia Sigma 3. Mantendremos nuestra posición mientras evacuamos a los civiles. Mientras los oficiales se apresuraban a ejecutar sus órdenes, Kett se volvió hacia su asesor estratégico, un veterano llamado Horat. ¿Se han puesto en contacto con el mando central? Pregunto. Horat asintió con expresión sombría. Sí, comandante. He enviado un mensaje cifrago indicando que estamos siendo atacados por los segadores. Sin embargo, los segadores están bloqueando todas nuestras comunicaciones, es posible que no podamos enviar un mensaje. La mandíbula de Kett se tensó mientras procesaba la información. Estaban solos, superados en número y capacidad de combate por las fuerzas de los segadores, y los refuerzos no llegarían pronto. Seguro, notarían que aún no se habían presentado, pero para cuando eso sucediera, no quedaría nada que salvar. Los segadores eran implacables y cada momento perdido podía significar más bajas. Nuestras naves no tienen ninguna posibilidad contra tantas naves segadores. La lucha principal será en tierra, dijo Kett mientras se giraba hacia Horat. Preparad el transporte, debemos luchar hasta el final si es necesario. El comandante Kett observó cómo se transmitían sus órdenes, el aire cargado con la sensación de fatalidad inminente. Los oficiales movieron rápidamente. La eficiencia perfeccionada por años de disciplina militar ahora era su único escudo contra el caos. Unos minutos después, la estación fue atacada por los segadores y sólo las 50 naves de la Armada Garra Negra la defendieron. Todo el personal corrió rápidamente hacia las cápsulas de escape, pero sólo unos pocos lograron llegar antes de que la estación fuera destruida. El comandante Kett, entre los sobrevivientes, continuó su lucha en la superficie del planeta. Ya habían muerto decenas de miles de civiles y esa cifra no haría más que aumentar con el paso del tiempo. El ejército de Black Talon, equipado con tecnología basada en la Ascendente, intentaba defenderse de la abrumadora cantidad de Reaper, pero no había nada que hacer cuando los superaban en número 10 a 1. Más naves Reaper habían entrado al sistema desde el borde del sistema y habían comenzado a usar los relés de masa para comenzar a invadir el resto de la galaxia. En cuestión de horas, 1500 naves Reaper, además de las 500 que atacaban el sistema Bular, se habían esparcido por la galaxia, viajando de un relé a otro y atacando a todas y cada una de las especies avanzadas que se encontraban en su camino. El comandante Kett, que apenas había llegado a la superficie de Erzbat, escudriñó el horizonte. El horizonte, que alguna vez fue vibrante, ahora estaba lleno de humo y vetas de fuego energético. Su radio crepitaba mientras los informes llegaban desde las líneas del frente. Comando de división al comandante Kett, dijo una voz apresuradamente por la línea. Las fuerzas terrestres de los Reaper han comenzado su asalto a los distritos del sur. Nuestras defensas resisten, pero estamos sufriendo muchas bajas. Kett apretó los puños, sintiendo que el mando pesaba más que nunca. Entendido, respondió. Movilizad la división mecanizada para un contraataque. Utilizad la división de artillería para cubrir su avance y mantener a raya a esos segadores. Mientras se cumplían sus órdenes, el comandante Kett sintió la misma descarga de adrenalina que se produce en la batalla. A pesar de las terribles circunstancias, era un soldado de corazón y allí era donde prosperaba. Se dirigió rápidamente hacia el vehículo de mando, mientras el mundo a su alrededor bullía con la actividad de los soldados que se preparaban para lo que podría ser su última pelea. Los segadores estaban aquí y en cuestión de horas se habían esparcido por toda la galaxia atacando los mundos de origen de varias especies. Los batarianos fueron las primeras víctimas del ataque, ya que el sistema bular fue el primero en ser atacado y caer ante los segadores. Los siguientes lugares que fueron atacados fueron los mundos centrales de los batarianos, lo que resultó ser un error, ya que un ataque tan generalizado contra el dominio batariano no era algo que la ascendencia dejaría pasar considerando la alianza que tenían con los batarianos. En respuesta a los ataques, Axel había enviado a los custodios guardianes, que se consideran una parte especial del ejército de la ascendencia que está específicamente bajo las órdenes de Axel, ya que sólo reconocían su autoridad y estaban conectados con él a través del dominio. Cada guardián custode ha sido mejorado a través de la investigación de la ascendencia y sobre la tecnología Foreruner, con la ayuda del bibliotecario, así como de sus propios avances tecnológicos. Ahora se pueden crear guardián custode, y cada guardián custode está equipado con varios tanques ensambladores que le permiten producir un millón de MQ en un solo día, miles de vehículos para que los usen los MQ, así como docenas de naves que van desde un caza hasta un pequeño crucero. Todo esto pudo funcionar gracias a la creación de una nueva IA de clase Contender que controlaba a cada custodio guardián. Estas IA crearon otras IA más pequeñas que ayudaron a gestionar la enorme cantidad de trabajo que se necesitaba para vigilar un sistema completo. Se enviaron dos custodios guardianes al sistema de la capital batariana, donde patrullarían no sólo la capital sino también todos los sistemas adyacentes. La flota batariana, que contaba con sólo unas 400 naves, no era suficiente para enfrentarse a los segadores por sí sola. En respuesta, el gobierno decidió orientar la economía hacia la producción bélica y comenzar a reclutar soldados para luchar en la guerra. Esta decisión se tomó pocas horas después de que se confirmara la aparición de los segadores y se tomó para asegurar la supervivencia de la raza batariana. En la Tierra, la Alianza ya estaba en estado de shock por lo que estaba sucediendo en las noticias galácticas. En cuestión de horas, estaban recibiendo informes de que sus colonias estaban quedando sin energía y de pequeños enfrentamientos con las naves Reaper que habían demostrado ser superiores a ellas. En respuesta, se movilizaron las flotas y varios funcionarios civiles y militares de alto rango comenzaron a debatir sobre qué se debía hacer para contrarrestar esta amenaza. Después de dos días, la situación en algunas partes de la galaxia no pintaba bien. Para la Alianza, la estación Arcturus que ya estaba siendo custodiada por las flotas 2, 3 y 5 fue atacada por las fuerzas de los segadores que diezmaron las tres flotas obligando al almirante Aketa a sacrificar la tercera flota y huir de regreso a la Tierra para montar la segunda y tal vez última defensa. Pero cuando los segadores entraron en el sistema Sol, aparecieron dos guardianes custodios y comenzaron a proteger a las fuerzas de la Alianza mientras luchaban contra las fuerzas de los segadores. Al ver llegar los refuerzos, el almirante Aketa supo que sólo un imperio podía luchar contra los segadores, y ese era el Ascendenti. Con la 3 y la 5 flota ahora protegidas, ordenó a las naves de apoyo que comenzaran las reparaciones y enviaran a los heridos a la Tierra, donde recibirían una mejor atención médica. Los guardianes custodios también habían liberado a cientos de centinelas que comenzaron a reparar las naves de la Alianza. Los Reaters, al darse cuenta de a quién se enfrentaban, huyeron del sistema y perdieron sólo 40 naves antes de lograrlo. Una vez que se fueron, la CIA que controlaban a los guardian custodes se coordinaron con el almirante Aketa la Alianza para asegurar el sistema Sol y comenzar a recuperar lentamente los otros sistemas circundantes que se habían perdido. La jerarquía turiana era una prioridad mucho mayor para los segadores que otras razas debido a sus tradiciones militares que harían que su captura tomara más tiempo si no tenían la mayoría de sus fuerzas luchando contra ellos. Y debido a su rivalidad secreta y sus planes para vengarse de la ascendencia, la flota turiana era mucho más grande de lo que tenían en las cifras oficiales. Años de preparación militar bajo un plan bien elaborado mantuvieron a la flota turiana en gran parte oculta y dispersa en varias ubicaciones estratégicas. Pero ahora las naves que iban a usar para vengarse eran naves que tenían que usar contra los segadores. Gracias a una tecnología mejorada, lograron frenar el avance de los segadores, lo que hizo que la cosecha de su especie tomara aún más tiempo. Pero los segadores aún tenían el poder de su lado, lo que obligó a los turianos a una batalla tradicional en la que las naves se alineaban en cada lado y se atacaban entre sí. Debido a esto, la flota turiana se vio obligada a retirarse, lo que permitió a los segadores controlar su sistema natal y palaven, donde estaba a punto de tener lugar una batalla terrestre. Los Borus, los Elcor, los Anar y otras especies más pequeñas no tuvieron ninguna posibilidad de contrarrestar la llegada de los segadores. Sus mundos natales cayeron y los que lograron escapar huyeron a la estación Atlas, que se había convertido en un refugio durante los últimos dos días para aquellos que lograron escapar de la cosecha de los segadores. Dentro de la ascendente, Axel, desde hace dos días, desde que se enteró de la llegada de los Reapers, ya estaba debatiendo con el Senado sobre permitir el despliegue de miles de millones de soldados y miles de naves más para destruir a los Reapers. Después de que llegaran los informes del primer día, el Senado permitió el despliegue de las flotas del MQ, lo que no fue suficiente para detener a los Reapers. La flota del MQ después del final de la guerra del Pacto Humano y la formación de la ascendencia, se limitó a sólo 3.000 naves. Esto fue en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre que los MQ tuvieran una gran flota que contaba con cerca de 10.000 al final de la guerra entre los humanos y el Pacto. Después de un gran debate, se aprobaron leyes que establecían que la flota del MQ no podía contener más de 3.000 naves en un momento dado, a menos que la ascendencia se viera amenazada por una crisis importante que requiriera que los MQ tuvieran una gran flota. Esto formaba parte de una política de desmilitarización que algunos senadores querían implementar unos años después de que terminara la guerra. Sin embargo, sus esfuerzos por reducir el tamaño militar real de la ascendencia nunca fueron aprobados, ya que habrían dejado a miles de millones de personas sin trabajo y la habrían dejado vulnerable a cualquier amenaza externa que pudiera enfrentar. Ahora se estaba formando una nueva facción en el Senado que no quería enviar soldados de la ascendencia a luchar en otra guerra, especialmente una que se desarrollaba en otra galaxia. La guerra no los amenazaba y tenían la forma más segura de asegurarse de que, si era necesario, podían abandonar la otra galaxia y evitar que los segadores invadieran la suya. La otra facción eran los senadores, que querían evitar la muerte de miles de millones de personas, especialmente de aquellas que habían establecido una relación cercana con la ascendencia. Vieron que no hacer nada empañaría la relación que habían establecido con tanto cuidado durante las últimas dos décadas. El mismo senador que simplemente había querido invadir la otra galaxia y conquistar las otras rachas, como se esperaba, simplemente dijo que ni siquiera deberían debatir esto y que simplemente deberían usar el poder que tienen para destruir a los segadores y salvar la galaxia. Axel pensaba lo mismo y se estaba cansando de oír lo mismo una y otra vez durante los dos últimos días. Pero esto era el resultado de haber tomado la decisión de mantener una forma de sistema democrático al establecer la ascendencia imperial. Habían pasado algunos días más y el Senado aún no había tomado una decisión al respecto. El argumento más destacado era que la ascendencia no se veía amenazada directamente por la llegada de los Reapers, por lo que enviar soldados a luchar en otra galaxia sólo obligaría a la ascendencia a involucrarse. Cansado de tratar de convencerlos, Axel con su autoridad como emperador y jefe general del ejército de la ascendencia había reunido 5.000 millones de soldados en Requiem, que se había convertido en un importante mundo de producción militar que podía producir ejércitos de MQ, flotas masivas y todo lo relacionado con lo militar en un solo día. Este era uno de los muchos tipos de mundos que se habían establecido dentro de la ascendencia. Había dejado de intentar llevarse bien con el Senado y de permitir que la burocracia se encargara de las cosas. Respetaba el sistema democrático que habían establecido dentro de la ascendencia para no tener un imperio centrado puramente en el autoritarismo. Pero a veces un poco de gobierno autoritario es lo que se necesitaba. Tomó nota mental de cambiar la ley que se había establecido, restringiendo su control sobre el uso de las Fuerzas Armadas de la ascendencia en lo que respecta a otras galaxias. Una ley que aceptó voluntariamente para darle al Senado algún tipo de alivio de que no podría usar las Fuerzas Armadas para detener cualquier cosa que intentaran hacer. En general, la situación era terrible, ya que la mayor parte de la lealtad de los soldados estaba con Axel. Algunos de ellos se unieron solo porque querían luchar por él, pero no tuvieron esto en cuenta, lo que los llevó a la situación actual. En la superficie de Requiem, 5.000 millones de soldados se reunieron ante Axel. 1.000 millones de estos soldados eran humanos, 1.000 millones eran una combinación de todas las demás razas de la ascendencia, mientras que los últimos 3.000 millones eran los poderosos caballeros Prometeo Foreruner. A medida que su comprensión del dominio se expandió, esto les permitió poder usar la conciencia sobrante de todos los guerreros Prometeo que estaban sentados en el dominio para un propósito útil. Estos guerreros estaban contentos de que los pusieran en un cuerpo, incluso si era mecánico. A diferencia de los Prometeans normales, que eran simplemente Foreruners mutados, los Prometean Knicks son guerreros mecánicos bípedos y completamente armados, diseñados para operar y eliminar amenazas en una amplia variedad de entornos. Si bien los Knicks son completamente máquinas, su IA es el resultado de mentes orgánicas transformadas en software. Durante la época de los precursores esto se hizo a través del compositor, pero no quedaban muchos precursores vivos, por lo que en su lugar se utilizaron las conciencias sobrantes de los Prometeos que estaban sentados en el dominio. Junto a Axel se encontraba el urdidacta a su derecha, el almirante imperial Shitan Haruatin Re a su izquierda y cientos de otros oficiales detrás de ellos. Axel dio un paso adelante mientras su voz se transmitía a la armadura de cada soldado. Hoy estamos reunidos aquí porque el Senado no quiere actuar en el conflicto que está ocurriendo en la otra galaxia. Axel comenzó mientras hacía una pausa antes de continuar su discurso. Millones de personas mueren cada minuto que el Senado pasa debatiendo qué hacer, el anuncio fue una sorpresa para todos los soldados, ya que uno de sus muchos deberes como soldados era proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Por eso, escuchar que millones morían cada minuto les infundió un profundo sentido de urgencia. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras masacran a inocentes. Los segadores no diferencian entre nuestros aliados y enemigos. Buscan aniquilar a todo lo que se les cruce en el camino. Hoy, nos convertimos en la vanguardia contra esta oscuridad. Hoy, vamos a librar a la galaxia de los segadores. Los soldados estallaron en un rugido de aprobación. Su determinación se encendió con las palabras de Axel. El sonido fue ensordecedor, un canto de determinación ensordecedor que resona en la vasta asamblea de soldados. A mis hermanos y hermanas de armas, continuó, no pretenderé que esta será una batalla fácil. Los segadores son enemigos formidables, pero somos más que simples soldados. Somos la encarnación de la esperanza. Somos los defensores de la ascendencia imperial y los guardianes de aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. El urdidacta, que se alzaba a su lado, levantó un puño adornado con intrincados grabados foreruner. Y no lucharemos solos. Añadió, con una voz tan fuerte como la de Axel. Nuestra fuerza combinada, humanos, foreruner, sangueili, giralanale, un goi y todas las demás especies, demostrará que somos inquebrantables. Tenemos el poder de las eras a nuestras espaldas y lo desataremos contra nuestros enemigos. Los caballeros Prometeo, cuyos cuerpos mecánicos brillaban bajo el duro sol de Requiem, asintieron al unísono. Habían esperado mucho tiempo este momento, la oportunidad de luchar una vez más, de reclamar su legado como guerreros. A medida que los gritos de guerra se hacían más fuertes, Axel supo que este era otro momento que quedaría grabado para siempre en la historia. El desafío del emperador para proteger las vidas de miles de millones. Miró al almirante Sheetan, que tenía una expresión de determinación sombría. «Entiendes lo que debemos hacer», dijo Axel, encontrando la mirada del almirante. «Ya no se trata de la indecisión del Senado. Se trata de la supervivencia de miles de millones de vidas contra una crisis galáctica». «En efecto», emperador respondió Sheetan con tono acerrado. «La flota está preparada para un despliegue inmediato. Podemos atacar a los segadores de inmediato. Entonces, nos vamos ahora», ordenó Axel con voz resuelta. «No perderemos ni un momento más. Reúnan las naves. Demostremos a la galaxia que la ascendencia imperial no se acobardará mientras miles de millones de vidas estén en peligro de aniquilación». Mientras los soldados comenzaban a abordar el transporte y a ser cargados en sus naves, una nave de transporte que se sabía que era utilizada por el Senado había llegado, aterrizando en un claro cerca de Axel. Unos segundos después, cinco senadores a quienes Axel reconoció como parte de la facción que no quería enviar miles de millones de soldados a morir en otra galaxia. Los senadores, acompañados por su propia guardia senatorial, se acercaron a Axel y olvidaron a quién se dirigían mientras se paraban frente a Axel y expresaban sus quejas. «¡Esto es traición!», gritó uno de los senadores, con la voz temblorosa por la emoción y la indignación. «Desafías los principios democráticos de la ascendencia, emperador. Has decidido unilateralmente desplegar miles de millones de soldados en la otra galaxia sin la aprobación del Senado. Confundes la necesidad con la traición», respondió Axel con calma. «Mientras discutes sobre ideologías y procedimientos, se exterminan civilizaciones enteras. Como emperador, es mi deber tomar decisiones difíciles por el bien de todos, incluida la de salvar a miles de millones. Pero esta no es nuestra guerra». Intervino otro senador enojado. «No pueden arrastrar a toda la ascendencia a un conflicto intergaláctico basándose en sus caprichos personales». Al escuchar eso, Axel lanzó un revés hacia el senador que aterrizó justo en su mejilla, lo que lo hizo tropezar hacia atrás, su rostro enrojeció tanto por la fuerza del golpe como por la humillación frente a una audiencia tan masiva. «¿Acabas de golpearme?» Preguntó el senador mientras los rostros de los otros senadores estaban igualmente sorprendidos por tal movimiento que acababa de realizar. Primero cometen traición y luego atacan a un alto funcionario. Su ira iba en aumento a medida que las palabras salían de su boca. «Arréstenlo». Ordenó el senador a su guardia senatorial, quienes no se movieron ni un centímetro en respuesta a las órdenes del senador. «¿No me has oído?» «Arrestad al emperador». Ordenó de nuevo, solo para enfrentarse a los mismos resultados. Fue entonces cuando Axel habló después de ver al senador avergonzarse. «Pongan a estos dos idiotas bajo arresto y tírenlos a una prisión, me ocuparé de ellos cuando regrese», ordenó Axel. Los senadores quedaron en estado de shock cuando su propia guardia senatorial se movió para arrestarlos. Intentaron resistirse, pero eran solo oficiales sin experiencia de combate contra soldados que eran más altos y más fuertes que ellos. Una vez arrestados, fueron escoltados fuera de la vista de Axel, quien abordó su propio transporte y se preparó para liderar sus fuerzas contra los segadores. En resumen, la situación en la galaxia de más efecto era puro caos y destrucción. La estación Atlas y la Ciudadela se habían convertido en una especie de refugio seguro para muchas especies que huían del frente de los segadores. Los segadores habían evitado el espacio controlado por la ascendencia, ya que planeaban cosechar a todas las demás especies primero y luego usar todas esas fuerzas para atacar a la ascendencia. Dado que la ascendencia solo detuvo a sus fuerzas de exploración en ciertas áreas de la galaxia, lo que provocó que los segadores se concentraran en las áreas donde la ascendencia no intentó detenerlos, esto provocó que se pusiera más presión sobre las Asari, los turianos y los salarianos. Especies como los Bolus habían perdido su planeta natal, Irune, lo que destruyó su gobierno. El gobierno Bolus, conocido como el protectorado Bol, es un estado cliente de la jerarquía turiana. A cambio de estar bajo el paraguas protector del ejército turiano, los Bolus pagan un impuesto a la jerarquía, además de ceder ante los turianos en todos los asuntos de política exterior y proporcionar tropas auxiliares a las fuerzas armadas turianas. Debido a esto, los segadores no enfrentaron mucha resistencia por parte de los Bolus, especialmente porque los turianos estaban obligados a defender su propio territorio. Entre las razas pequeñas, los Selkor fueron los que estuvieron más cerca de unirse a la ascendencia debido a los beneficios que esto les trajo y la sensación de seguridad que querían sentir después de que se hiciera pública la evidencia de que los segadores eran reales. Poco a poco se fueron alejando de la política de la ciudadela y habían centrado sus esfuerzos en fortalecer su relación con la ascendencia. Habían estado muy cerca de unirse a la ascendencia y habían aprendido mucho sobre el gobierno de la ascendencia. Pero al final, antes de que pudieran unirse, se produjo la invasión de los segadores. La flota de Elkor fue diezmada y sólo quedaron guerreros y civiles para luchar contra la invasión de los segadores. Cerberus también había comenzado a realizar un montón de movimientos a medida que la galaxia se involucraba cada vez más en la guerra. Se había descubierto que algunos almirantes de la Alianza que eran agentes encubiertos de Cerberus habían sido arrestados, mientras que unos pocos lograron proporcionar a Cerberus información y recursos militares valiosos de la Alianza. Cerberus también había comenzado a atacar varias colonias que eran vulnerables y a obligar a los colonos a trabajar como esclavos. Estas áreas todavía se consideraban zonas conflictivas para la Alianza debido a la invasión de los segadores, por lo que esas colonias quedaron abandonadas a su suerte. En Tesía, las Asari estaban montando una audaz defensa contra los segadores, que habían aparecido con una fuerza de alrededor de 700 naves, que era más de lo que la flota Asari podía manejar. Al principio, las Asari habían realizado tácticas de ataque y fuga contra las fuerzas de los segadores, apareciendo en su punto ciego y destruyendo algunas naves antes de saltar a FTL, donde no podían ser rastreadas. Con esto, las Asari obligaron a los segadores a permanecer a la defensiva. Desafortunadamente, el mayor número de los segadores les permitió aceptar ciertas pérdidas, por lo que pronto ignoraron los ataques en su contra y comenzaron el bombardeo orbital de Tesía. Esto, a su vez, obligó a las Asari a defender su mundo natal con una postura más tradicional, enfrentándose directamente a las fuerzas de los segadores. Después de esto, comenzó la rápida y brutal matanza de las fuerzas terrestres Asari. Las mínimas fuerzas militares de Tesía combinadas con la falta de preparación ante un enemigo abrumador hicieron que las fuerzas Asari se vieran obligadas a retroceder. En 24 horas, el 75% del planeta estaba controlado por los segadores, lo que obligó a los civiles a esconderse o a ser cosechados. La almirante Kirasan estaba al mando de la flota Asari que luchaba contra los segadores sobre Tesía. Las cosas no pintaban bien para ellos. Su flota, que consistía en la mitad de la armada Asari, ahora estaba reducida a poco menos de 200 barcos. Almirante, nuestros suministros son limitados, solo nos queda lo suficiente para un ataque más antes de que nos veamos obligados a retirarnos. Kirasan apretó la mandíbula, mirando la pantalla táctica que parpadeaba con puntos rojos que representaban a la flota Reaper. Los colores vibrantes de su mundo natal ahora se desvanecían bajo el bombardeo incesante, el paisaje de Tesía estaba estropeado por el fuego y la destrucción. ¿Informe sobre la situación de las fuerzas terrestres? Pregunto. Las fuerzas terrestres informan de grandes pérdidas. Los Reapers están eliminando sistemáticamente focos de resistencia. Hemos perdido contacto con varias instalaciones de defensa clave, fue la respuesta de su oficial de comunicaciones, la teniente Nerya. Maldita sea murmuró Kirasan. Necesitamos ganar más tiempo. Tenemos que atacarlos con fuerza, ahora. Preparad nuestras naves restantes para un asalto concentrado a sus naves centrales, ordenó Kirasan. Puede que solo tengamos una oportunidad, pero si podemos derribar su centro, podemos abrir un camino para que nuestras fuerzas inicien un avance. Su oficial táctico frunció el ceño. Pero, almirante, nos superarán en número. Es una misión suicida. Es mejor morir luchando que huir y dejar que destruyan nuestro hogar replicó ella, y su aura biótica se encendió brevemente mientras sus emociones se intensificaban. Se lo debemos a nuestra gente. Se lo debemos a Tessia. Ner ya asintió con expresión decidida. Me coordinaré con los demás capitanes. Tendremos que movernos rápido y coordinar nuestro fuego. Unos minutos después, la flota Asari comenzó su asalto final contra las naves Reaper que bloqueaban el planeta. Y tal como se predijo, la flota Asari no pudo hacer un avance a través del centro de la flota Reaper. Se había vuelto tan desesperada que una docena de naves Asari se habían sacrificado intencionalmente al estrellarse contra los destructores Reaper. Pero al final, resultó ser inútil. Así fue hasta que lo que la almirante Asari sabía que eran portales deslí espaciales aparecieron por todas partes en su ubicación actual. Almirante, tenemos portales deslí espaciales apareciendo en todas direcciones. Múltiples señales detectadas, son, son naves de la ascendencia. Gritó la oficial de sensores, su voz era una mezcla de sorpresa y alivio. La almirante Kirashan sintió una oleada de esperanza cuando aparecieron las naves de la ascendencia. Señora, estamos recibiendo una transmisión del propio emperador, informó el oficial de comunicaciones. El almirante Kirashan asintió y le indicó al oficial de comunicaciones que aceptara la transmisión. Frente al almirante Kirashan apareció la imagen en vivo de Axel. Almirante Kirashan, comenzó. No perdamos tiempo y vayamos directo al grano. Eliminaremos las fuerzas de los segadores y luego nos dirigiremos al planeta para liberar el resto del planeta. Necesito que usted y las naves Asari restantes se retiren a una distancia segura detrás de mi flota, donde comenzaremos a reparar su flota. La almirante Kirashan ni siquiera pudo encontrar las palabras para expresar lo que sentía en ese momento, así que todo lo que dijo fue gracias. Axel negó con la cabeza antes de responder. No lo merezco considerando lo que ya se ha perdido, pero gracias de todos modos. No se perdió más tiempo en una conversación que podría haberse mantenido después de que terminara la lucha. Así que, como se ordenó, la almirante Kirashan y su flota se retiraron a una distancia segura y comenzaron a recibir reparaciones de los centinelas de reparación. Con su flota de dos mil naves, Axel había logrado romper el bloqueo de los Reaper en cuestión de minutos, dando un camino para que los transportes terrestres aterrizaran en el planeta y comenzaran a brindar apoyo inmediato a las fuerzas de resistencia a Sari. Axel se levantó de su silla de mando y dejó el mando de la batalla espacial al almirante imperial Shitan mientras tomaba un transporte hacia la superficie del planeta junto con el Urdidact. Esta sería la primera gran batalla de la guerra considerando la cantidad de naves y soldados que estaban presentes, así como la primera gran victoria que sería la primera de muchas. Mientras miles de transportes comenzaban a aterrizar en todo el planeta, Axel aterrizó en la ciudad capital de Tessia, Praxus, donde los segadores habían aterrizado primero y donde los últimos restos de la división de mando principal de los Asari fueron vistos por última vez. Escoltando los transportes había decenas de miles de cazas y bombarderos cuya misión principal era enfrentarse a los cazas segadores y escoltar los transportes. Además de los transportes, se estaban desplegando Ots en lugares clave de la superficie para atacar a los reapers por la retaguardia y causar caos entre sus fuerzas. Como soldados de élite entrenados para nunca experimentar la muerte docenas de veces, no tenían miedo y no se detendrían ante nada para lograr su misión. Integrados en las fuerzas Ots testaban los titanes de ascendencia y sus pilotos. Los propios titanes eran efectivamente un ejército de un solo hombre que se enfrentó a las fuerzas terrestres de los segadores y cuando eran apoyados por Ots y otras fuerzas terrestres, la fuerza opuesta se encontraría incapaz de competir con la velocidad a la que los titanes maniobraban a través del campo de batalla matando a cientos de soldados en cuestión de minutos. Tan pronto como su transporte aterrizó, los guardias de honor fueron los primeros en avanzar y comenzaron a masacrar a las fuerzas reaper en el área inmediata, seguidos por los marines y los caballeros Prometean. Después de ellos, Axel salió del transporte y miró las ruinas de la otrora gran capital Asari. En comparación con la primera vez que visitó el mundo Asari por invitación, ni siquiera podía reconocer la belleza que alguna vez tuvo. Pero no era nada que no pudiera reconstruirse. Volviendo al tema en cuestión, Omni había informado a Axel sobre el problema de comunicación que implicaba que los segadores bloqueaban las comunicaciones Asari en todo el planeta. Axel, lo que sea que los segadores estaban usando para bloquear las comunicaciones Asari ha desaparecido, ahora podemos escuchar todas las comunicaciones Asari. Bien, respondió Axel. Transmite un mensaje a través de todos los canales, ordenó Axel mientras Omni comenzaba a transmitir un mensaje a todas las fuerzas de resistencia Asari que aún estaban con vida. Mientras tanto, Axel había encontrado un buen lugar para establecer un puesto de mando. Hizo que algunos MQ comenzaran a establecer la base mientras los otros soldados creaban un perímetro alrededor del área y comenzaban a avanzar, despejando cada edificio en el camino. Mientras se instalaba la base, Axel recibió un informe de Omni de que la matriarca Selene, la líder de toda la fuerza de defensa de Tessia, todavía estaba viva, pero estaba rodeada por dos destructores Reaper y un número desconocido de fuerzas terrestres Reaper. Al ver que no estaba ocupado, Axel decidió ir él mismo. Subió a su nave de transporte y se dirigió hacia la ubicación de la matriarca. Unos minutos después, aterrizando a unos pocos pies de la ubicación de la matriarca, Axel vio posiblemente cientos de miles de fuerzas Reaper alrededor del área donde la matriarca estaba retenida. Omni llama a un escuadrón de titanes justo encima de esos dos destructores junto con algunos OST para comenzar a eliminarlos, ordenó Axel. Recibido, OST encamino, ETA, 20 segundos. Los titanes llegarán en 50 segundos, respondió Omni. 20 segundos después, miles de cápsulas de desembarco orbital pudieron verse aterrizando en el área inmediata, y los OST comenzaron a salir en masa matando a cualquier Reaper que se les cruzara. 30 segundos después de eso, un escuadrón de titanes había aterrizado directamente sobre los dos destructores Reaper. Esto hizo que los destructores Reaper perdieran el equilibrio y cayeran al suelo por un momento. Los titanes sacaron sus espadas de energía y esperaron a que los segadores intentaran disparar sus rayos de energía, luego empujaron las espadas de energía directamente hacia esa área, paralizando a los segadores. Mientras los titanes desataban sus devastadores ataques, el suelo tembló debajo de ellos y las fuerzas de los segadores se dispersaron en pánico. OST aseguren el perímetro. Ordenó Axel por el comunicador. Necesitamos crear una zona segura para la matriarca. Con precisión y disciplina, los OST movieron como una unidad cohesionada, eliminando a los soldados rasos y a las unidades pesadas de los reaper con una eficacia letal. Mientras tanto, los titanes continuaron su asalto a los destructores caídos, sus espadas de energía atravesando la armadura de los reaper como si fuera papel. Las máquinas, que alguna vez fueron temidas, ahora estaban vulnerables, con sus defensas destrozadas. Axel, aprovechando la distracción, activó el sistema de puntería de su visor y marcó la ubicación de las últimas coordenadas conocidas de la matriarca Selene. Omni, mántenme informado sobre su estado. Necesitamos llegar a ella antes de que los segadores se reagrupen. Entendido. Seguiré buscando sus señales, respondió Omni. Pero hay múltiples señales hostiles que convergen hacia su ubicación. Tenemos que actuar rápido. Titanes, necesito que creen un camino, ordenó Axel, haciendo un gesto hacia un grupo de fuerzas reaper que intentaban reagruparse. Los titanes entraron en acción, su agilidad les permitió navegar por el campo de batalla con facilidad. Dispararon sus armas de energía, apuntando a los enemigos que representaban la mayor amenaza, mientras que los host los apoyaban con fuego de cobertura. Cuidado con los flancos. Gritó un sargento de la host, mientras un grupo de devastadores intentaba flanquear a los soldados que avanzaban. El equipo de Axel se adaptó rápidamente, enfrentándose a las amenazas entrantes mientras seguía avanzando al mismo tiempo. Sigan empujando. Gritó Axel, reuniendo a sus tropas. El grupo se abrió paso a través de la masa de fuerzas de los segadores, con la determinación impulsando cada uno de sus movimientos. Mientras se acercaban a la estructura en ruinas donde se escondía la matriarca Selene, vieron a un grupo de Asari haciéndole señas para que se detuvieran. Matriarca Selene, estamos aquí para rescatarte. Gritó Axel, entrando a toda prisa al edificio. En el interior, la encontraron rodeada por un pequeño grupo de defensoras Asari, todas exhaustas pero decididas. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Selene asintió, su expresión llena de esperanza por la llegada de la ascendencia. Gracias a las estrellas que llegaste. Los segadores son implacables, pero aún podemos contraatacar. Respondió ella, con voz firme a pesar del cansancio grabado en su rostro. Vamos a sacarte de aquí, dijo Axel, indicándole que lo siguiera. Cuando se dieron la vuelta para irse, vieron que llegaban más transportes y soldados de refuerzo que se Axel y lo había saludado. Axel devolvió el saludo mientras el comandante le informaba sobre la situación. Señor, tenemos unos diez millones de soldados descendiendo sobre este lugar para establecer el control ya que esos destructores reaperse han ido. Ya tenemos un transporte en espera para usted. Axel asintió al ver el transporte parado detrás del comandante, muy bien comandante, asegúrese de asegurar el área para deshacerse de todos los segadores, no deje piedra sin mover. Después de hablar con el comandante, Axel se dirigió al transporte con la matriarca a cuestas. Una vez de regreso en el puesto de mando, la matriarca y la sasari que la acompañaban recibieron una evaluación médica completa y tratamiento por sus heridas. Mientras tanto, Axel había entrado en la sala a la sala de operaciones, donde vio Axel trabajando arduamente. La mayor parte de la batalla quedó en manos de los comandantes y otros oficiales superiores, pero si Axel veía un plan mejor, no dudaría en dar la orden. Al ver entrar a la matriarca, Axel fue a saludarla. Matriarca Selene, ahora que no estamos en medio de una batalla, podemos hablar, afirmó ¿cuál precede? respondió la matriarca Selene, con el cansancio evidente en sus ojos. Debo expresar mi más profunda gratitud por tu oportuna intervención. Tessía estaba al borde de la caída. Axel asintió y abrió la pantalla holográfica que mostraba la batalla que se desarrollaba en todo el planeta. Esta lucha será bastante corta, matriarca. Ya hemos podido localizar y rescatar La matriarca Selene estudió atentamente la pantalla holográfica y abrió mucho los ojos al comprender la magnitud de la intervención de la ascendencia. Miles de puntos azules que representaban a las fuerzas de la ascendencia estaban haciendo retroceder constantemente las señales rojas de los segadores en la superficie de Tessía. Es increíble, suspiró. En apenas unas horas, has logrado lo que nosotros no pudimos en unos días. Los segadores son un enemigo formidable, pero el verdadero poder de la ascendencia está por delante. Nuestra tecnología y nuestras tácticas están más allá de su comprensión. Hizo zoom sobre un sector en particular donde un grupo de titanes estaba diezmando una fortaleza de los segadores. Mientras hablamos, estamos eliminando los últimos focos de resistencia. Mañana, Tessía estará segura. La expresión de Selene era una mezcla de alivio y preocupación. ¿Y qué pasará después? Los segadores no se detendrán sólo con Tessía. Son una amenaza para toda la galaxia. En efecto respondió Axel, sin apartar la mirada de la pantalla holográfica. Por eso no nos detendremos aquí. Esto es sólo el comienzo, matriarca. La ascendencia tiene planes que van mucho más allá de liberar a Tessía. Axel pulsó algunos controles y la pantalla holográfica se expandió para mostrar toda la galaxia. Los marcadores brillantes resaltaban varios sistemas y planetas. Ya hemos enviado flotas a otros mundos clave, explicó. Palaben, Surkesh, incluso Illium. Los segadores pensaron que podían dividir y conquistar. Les demostraremos que están equivocados y usaremos sus tácticas contra ellos. Los ojos de Selene se abrieron de par en par comprender la magnitud de la operación. ¿Quieres decir que estás luchando en varios frentes a lo largo de la galaxia simultáneamente? Axel asintió. Los recursos de la ascendencia son inmensos, matriarca. Lo que has visto aquí en Tessia es solo una fracción de nuestra verdadera fuerza. La flota y los 5.000 millones de soldados que Axel trajo consigo se dividieron para luchar en numerosos frentes y asegurar lugares clave del control de las fuerzas de los segadores. Los mundos de origen de otras especies fueron el primer objetivo ya que eran los lugares más poblados de la galaxia. Desde allí se extenderían a los sistemas cercanos exterminando a cualquier fuerza reaper que encontraran y asegurando el control de esos sistemas. Se establecerían fortalezas controladas por para asegurarse de que esos sistemas puedan resistir a cualquier otra fuerza reaper que intente atacar. Mientras tanto, en la galaxia Halo, los senadores pacifistas fueron perdiendo apoyo poco a poco, a medida que la AIA publicaba imágenes y vídeos de la guerra en la otra galaxia en sus canales oficiales de Olonet. El sentimiento público estaba cambiando rápidamente a favor del esfuerzo bélico, ya que los ciudadanos de toda la ascendente presenciaban los horrores infligidos por los segadores. Y después de enterarse de que su emperador luchaba en el frente con sólo 5.000 millones de soldados, estallaron protestas. Los senadores pacifistas intentaron contrarrestar esta información difundiendo su propia información falsa, afirmando que Axel había llevado a esos 5.000 millones de soldados a luchar contra su quisiera porque era el emperador. Esto fue contrarrestado por la AIA, que a su vez publicó el metraje completo desde el principio, cuando Axel se dirige a sus soldados, hasta el final, cuando abandonaron el planeta. Ahora se acusaba al Senado de difundir información errónea y socavar los esfuerzos del emperador por salvar miles de millones de vidas. La opinión pública se volvió rápidamente contra la facción pacifista y los ciudadanos de toda la ascendencia exigieron su dimisión inmediata. En respuesta a esto, la facción pacifista, que estaba formada por senadores a los que no les gustaba Axel debido a sus acciones pasadas, había utilizado el poco poder que tenían para ganar influencia sobre otros senadores. Querían usar esta influencia para tratar de crear una orden de arresto contra Axel y su familia antes de que se vieran obligados a aprobar el envío de más soldados a luchar. Sin embargo, su plan no tuvo mucho éxito. Todos los senadores que estaban involucrados, así como todos los senadores que formaban parte de la facción contra la guerra, fueron arrestados por agentes de la allá bajo cargos de traición y conspiración contra el emperador. Esta acción había causado conmoción en todo el panorama político de la ascendencia. A medida que se difundían las noticias de los arrestos, el apoyo público a Axel y al esfuerzo bélico alcanzó niveles sin precedentes. Los ciudadanos de todo el imperio se unieron en apoyo de su emperador y organizaron manifestaciones masivas en apoyo del envío de más tropas para ayudar en se dibujó en su rostro ya que era una cosa menos de la que tendría que ocuparse una vez que la guerra terminara. En los dos días siguientes el senado había aprobado el envío de más soldados a la otra galaxia para luchar contra los segadores. Axel había ordenado a la que reforzara su control sobre el senado y comenzara a expulsar a los elementos traidores que aún quedaban. Mientras tanto, miles de naves y cuatro mil millones de soldados más comenzaron a llegar a través del portal y a iniciar la liberación de la galaxia. Las fuerzas de los segadores en todas partes habían comenzado a enfrentar grandes pérdidas y se vieron obligadas a retirarse. La galaxia había cobrado esperanzas cuando las fuerzas de la ascendencia comenzaron a y refugios para los desplazados en todo el mundo mientras las Asari comenzaban a reagruparse. La matriarca Selene trabajó incansablemente organizando esfuerzos para restaurar la moral y la infraestructura de su gente. Las ruinas de Praxus se llenaron con los sonidos de la reconstrucción y las luces parpadeantes de la esperanza comenzaron a brillar en medio de la devastación. Mientras tanto, Axel coordinaba las operaciones desde su nave capital donde supervisaba la campaña en curso contra los segadores. La pantalla holográfica mostraba una red en constante expansión de mundos liberados, cada uno marcado con símbolos azules brillantes. Los informes llegaban desde varios frentes, detallando los éxitos de sus fuerzas. Palaben ha sido asegurada anunció un oficial, interrumpiendo la concentración de Axel. Los turianos están reuniendo bien. Coordinense con sus comandantes respondió Axel con tono firme. Tenemos que asegurarnos de que los segadores no puedan reagruparse en ningún lado. Quiero que las flotas mantengan la presión en todos los frentes. A medida que los días se convertían en semanas, la estrategia de Axel de ataques rápidos y ofensivas simultáneas resultó eficaz. Con cada victoria, la reputación de la ascendencia crecía y más especies comenzaron a unirse a la lucha contra los segadores. Los cuarianos habían utilizado su enorme flota para ayudar con los esfuerzos de evacuación, mientras que los Borcha estaban siendo utilizados como infantería para las fuerzas de la ascendencia. En un frente cercano a Surkesh, se estaba llevando a cabo una operación conjunta con los Krogan. Axel había dispuesto que una fuerza importante de Titanes y Ots trabajaran junto con sus tropas terrestres, asegurándose de que los Krogan contaran con todo el apoyo. Emperador Axel, estamos listos para recibir sus órdenes gruñó un general Krogan por el comunicador con voz resonante. Aplastemos a esos bastardos de metal. Axel se rió entre dientes, apreciando el entusiasmo del Krogan. Asegurémonos de que nunca olviden el sabor de la derrota. Concentrémonos en el Corredor Norte. Les cortaremos la retirada. El suelo tembló cuando los Titanes avanzaron y sus fuertes pisadas resonaron en los cañones. Con el apoyo de la ferocidad de los Krogan avanzaron hacia el interior del territorio de los Segadores dejando destrucción a su paso. Además de esto, Cerberus había comenzado a convertirse en un enemigo en ascenso, ya que de alguna manera lograron controlar las fuerzas terrestres de los Segadores y comenzaron a llegar a cabo sus propias ofensivas contra la galaxia. También se vio a los Jet trabajando junto con Cerberus, lo que obligó a Axel a centrar su atención en Cerberus para descubrir cómo pudieron obtener el control sobre las e incluso un paisaje de Tundra. En órbita alrededor del planeta había una flota Jet de 4000 naves junto con algunas naves Cerberus que sumaban menos de 100 naves. ¿Omdi, qué está pasando dentro de la red Jet? Preguntó Axel curioso de por qué los Jet estaban trabajando de repente con Cerberus. Por lo que he podido averiguar, había algún tipo de entidad externa que no pero después de un tiempo aprendió de la experiencia y logró hacerse con el control de una gran parte de los Jet. Supongo que se trata de un sexto muy poderoso que podría estar a la par de lo que tenemos nosotros explicó Omni. ¿Una sexto capaz de subvertir a los Jet? Eso es preocupante. Necesitamos neutralizar esta amenaza antes de que se extienda más. Se dio la orden. Todas las naves atacan a la flota enemiga. En el segundo siguiente, la flota de la ascendencia abrió fuego contra la flota Jet, seguida por la flota Jet que respondió al fuego. Los cazas Jet que se acercaban fueron interceptados por los cazas de la ascendencia, que prácticamente lo superaban en número en una proporción de 100 a 1. La flota Jet intentó librar una batalla tradicional en la que dos flotas se enfrentaban entre sí y ambos bandos luchaban hasta que uno ganaba o el otro se retiraba. Pero librar una batalla tradicional contra la flota de la ascendencia no era algo que los Jet pudieran ganar. A medida que avanzaba la batalla, se captó una transmisión del planeta. Señor, interrumpió un oficial de cortada resonó por los altavoces y repitió una secuencia de números. La raíz cuadrada de 906,01 es igual a 30,1. La raíz cuadrada de 906,01 es igual a 30,1. Axel entrecerró los ojos mientras escuchaba el mensaje que se repetía. Omdi, analiza esa transmisión. ¿Qué puedes decirme sobre su origen y propósito? La transmisión parece proceder de una instalación en la superficie del planeta, respondió Omdi. Su naturaleza repetitiva sugiere que puede ser algún tipo de señal de socorro o mensaje codificado. La ecuación matemática podría ser significativa. Un mensaje codificado a plena vista reflexionó Axel. Inteligente. Podría estar relacionado con lo que sea que esté controlando a los JET. Envíen a los OSTI a un equipo de Spartans a la superficie. Quiero que se aseguren y se investiguen los Spartans se habían trasladado a sus cápsulas de desembarco orbitales. Una vez dentro y listas para partir, las cápsulas de desembarco se lanzaron desde la nave en dirección al agujero que la flota de la ascendencia había abierto en la flota JET. Minutos después, el equipo de ataque aterrizó en medio de un claro de la jungla. Los sonidos de su entrada quedaron enmascarados por los escombros que caían de la batalla. A medida que se acercaban a las instalaciones, encontraron resistencia esporádica por parte de las unidades JET y las tropas de Cerberus. Después de deshacerse de todos los obstáculos en su camino, el equipo de asalto llegó a la entrada de las instalaciones. Estaban cerradas debido a su llegada, por lo que el líder del equipo de asalto utilizó la IA asignada al equipo para anular el protocolo de cierre de las instalaciones. Poco después, las puertas de las instalaciones se abrieron y el equipo entró. El equipo de asalto se movió con cautela por los pasillos poco iluminados de las instalaciones, con las armas preparadas. Encontraron señales de una evacuación apresurada, muebles volcados, cuadernos de datos esparcidos y alguna que otra mancha de sangre. Señor, estamos detectando múltiples señales de calor por delante, informó uno de los host por el comunicador. Parece una mezcla de jet y orgánicos. Procedan con cautela, ordenó el líder del equipo. Necesitamos respuestas más que cuerpos. Captúrenlos, si es posible, pero no corran riesgos innecesarios. Al doblar una esquina, se encontraron cara a cara con un grupo de tropas de Cerberus que custodiaban una puerta sellada. El tiroteo fue breve y terminó con los soldados de Cerberus muertos o incapacitados. Uno de los host movió para revisar la puerta mientras los demás aseguraban el área. Cuando la puerta se abrió, se encontraron con una imagen inesperada. Una gran cámara llena de servidores y pantallas holográficas dominaba la habitación. En el centro, desplomado en una silla y conectado a varios cables y tubos, había un hombre joven. Tenía los ojos abiertos pero desenfocados, la mirada perdida al frente. Los labios del hombre se movían constantemente, murmurando una y otra vez la misma frase. La raíz cuadrada de 906,01 es igual a 30,1. Uno de los Spartan se acercó con cautela, haciendo señas para que viniera un médico. Señor, hemos encontrado algo inusual. Hay un hombre aquí, conectado a algún tipo de máquina. Parece ser la fuente de la transmisión que se captó antes, informó el Spartan. Mientras el médico comenzaba a evaluar el estado del joven, uno de los Spartans accedió a una terminal cercana. Señor, estoy accediendo a los registros de la instalación. Parece que se trata de una especie de centro de investigación de sexto. El nombre del sujeto es David Archer. Ha sido, ha sido integrado a los sistemas de la instalación de alguna manera. El líder del equipo le transmitió la información a Axel. Señor, hemos encontrado la fuente de la transmisión. Es un humano, conectado a los sistemas de la instalación. Parece estar controlando o al menos influyendo a los G de alguna manera. La voz de Axel se escuchó nítida y clara. Un humano, conectado a los sistemas de las instalaciones, repitió enojado cuando el vídeo de los cascos de los Spartans apareció frente a él. Lo que vio fue algo que ningún ser humano debería tener que experimentar jamás. El joven, David Archer, era un espectáculo lamentable, su cuerpo parecía gruñó Axel. Sáquenlo de ahí inmediatamente. Que nuestro equipo médico esté listo para recibirlo una vez que lo hayan extraído. Mientras el equipo de ataque trabajaba con cuidado para desconectar a David de la maquinaria, Axel volvió a centrar su atención en la batalla espacial que se desarrollaba en las alturas. La flota jet estaba desorganizada y sus esfuerzos coordinados se desmoronaban sea posible. Quizá podamos restablecerlas una vez que hayamos cortado esta conexión. En cuestión de minutos, las naves jet restantes fueron destruidas o flotaron sin poder en el espacio. Las naves Cerberus ya habían huido, utilizando a las naves jet como cobertura para salvarse. Pero no llegaron muy lejos, ya que en el relé de masa los esperaba otra flota de naves de la ascendencia que no perdieron el tiempo en destruir las naves Cerberus. De regreso a las instalaciones, el equipo había logrado extraer a David y se preparaba para una evacuación de emergencia. Mientras salían, descargaron la mayor cantidad posible de datos de las computadoras con la esperanza de averiguar todo lo que sucedía dentro de las instalaciones. El equipo de asalto se movió rápidamente por las instalaciones, llevando el frágil cuerpo de David Archer en una camilla. Esta no era una camilla normal, ya que flotaba a unos pocos pies del suelo y solo necesitaba que una persona la guiara hasta donde querían que estuviera. Afuera, una nave de transporte con más personal médico ya estaba esperando, mientras más soldados movilizaban para asegurar las instalaciones. Una vez que David estuvo a gordo, las naves de transporte despegaron a toda prisa y lo transportaron de regreso a la flota de Ascendenti. Si bien Cerberus estaba en la lista de Axel de organizaciones que debían ser destruidas y derribadas durante esta guerra, ahora se convirtieron en un objetivo secundario después de los segadores. Esta tampoco era la primera vez que se encontraban con algo así. Hace unos años, los conocido como Jack, fue el foco central de este proyecto, ya que estaban tratando de encontrar una forma de mejorar los bióticos. Las instalaciones fueron asaltadas y todos los niños fueron rescatados y transportados de regreso a la estación Atlas, donde se sometieron a un programa de rehabilitación. Jack, el foco del proyecto era un caso salvaje que había pasado por el trauma de sentirse solo durante ascendencia. Habían trabajado lentamente para ganarse su confianza, ofreciéndole oportunidades para canalizar sus inmensas habilidades bióticas de maneras constructivas. Con el tiempo, Jack se había convertido en uno de los agentes bióticos más formidables de la ascendencia, y a menudo trabajaba junto a equipos espartanos en misiones de alto riesgo. Sus experiencias la habían hecho particularmente eficaz en las operaciones contra Cerberus, transporte que transportaba a David Archer atracó en el buque insignia de Axel, los equipos médicos se apresuraron a recibir al frágil paciente. Quiero un informe completo sobre su estado lo antes posible, ordenó Axel al director médico. Y quiero saber todo sobre lo que Cerberus le estaba haciendo. Mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente para estabilizar a David, Axel centró su atención en los datos recuperados de las instalaciones. Estudió los archivos y su ira crecía con cada revelación. Proyecto Ovelord murmuró, con un desagrado evidente en su voz. Estaban intentando crear una interfaz híbrida sexto barra humana para controlar a los JET. Y usaron a este joven como conejillo de indias. A medida que profundizaba en los archivos, Axel se encontró con menciones a otros proyectos de Cerberus, incluido el que involucraba al sujeto cero. Las conexiones se estaban volviendo más claras y pintaban un cuadro inquietante de la verdadera naturaleza y los objetivos de Cerberus. Pasaron horas mientras David se sometía a un tratamiento de emergencia. Finalmente, el director médico se acercó a Axel para informarle que David había sobrevivido al tratamiento y que ya estaban elaborando un plan de rehabilitación. Necesitarían un plan muy detallado considerando lo que había pasado David y no sabían hasta qué punto la conexión sexto lo había afectado.